maestro de copias a nivel de dios 121 140 zorro novelas ligera si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro patreon ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas de verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos nos motivan a continuar día a día de todo corazón muchas gracias 121 tan pronto como tan yao cayó detrás del leopardo de cola de nieve la cola blanca del leopardo de cola de nieve era como un látigo de acero y apuntó a la cabeza de tan yao y la golpeó tan yao esquivó rápidamente evadiendo hacia el lado derecho del leopardo de cola de nieve pero entonces la pata en la espalda derecha del leopardo de cola de nieve atacó nuevamente la cabeza de tan yao tan yao saltó hacia atrás vigorosamente evitando el ataque desde la distancia después de aterrizar tan yao tenía una apariencia extraña los diversos ataques de este leopardo de cola de nieve fueron consistentes y precisos lo más importante es que este leopardo de cola de nieve ni siquiera giró la cabeza cuando atacó sin usar sus ojos para fijar la posición de tan yao pudo lanzar un ataque tan coherente y preciso tan yao levantó las cejas algo complicado después de que tan yao se escondió el leopardo de cola de nieve se giró rápidamente y se enfrentó a tan yao nuevamente mientras el leopardo de cola de nieve giraba su cuerpo tan yao utilizó la técnica de la pupila primaria y encontró un rastro de anomalía en la cóclea del leopardo de cola de nieve fluye un brillo tenue el corazón de tan yao se conmovió y de repente pensó en el líder zombie joven que poseía las habilidades de alumno elemental en ese momento los ojos del líder zombie principal como la cóclea de este leopardo de cola de nieve tenían una luz tenue parece que este leopardo de cola de nieve debe haber sido mejorado especialmente rugido el leopardo de cola de nieve rugió y la evasión repetida de tan yao lo dejó muy insatisfecho inmediatamente el leopardo de cola de nieve se precipitó frente a tan yao el leopardo de cola de nieve se puso de pie y sus dos enormes patas delanteras golpearon ferozmente a tan yao tan yao dio un paso hacia atrás dejándole pasar la punta afilada de la garra inmediatamente tan yao lanzó ambos puños y golpeó el centro de las dos patas delanteras del leopardo de cola de nieve tan yao no usó toda su fuerza pero controló su propia fuerza alrededor de 3500 puntos es probable que este leopardo de cola de nieve tenga habilidades tan yao no quería esperar a que él lo copiara este leopardo de cola de nieve fue asesinado por él mismo estallido estallido los puños y las garras chocaron en un instante tan yao percibió las habilidades que poseía este leopardo de cola de nieve posición de escucha y debate para principiantes se puede copiar copiar tan yao lo copió una vez sin dudarlo fue fácil para tan yao derrotar a este leopardo de cola de nieve y no hubo necesidad de consumir más energía mental para reducir sus habilidades después de una pausa extremadamente breve el leopardo de cola de nieve fue rechazado repetidamente por el puño de tan yao y sus garras estaban ensangrentadas tan yao se sorprendió por la fuerza y también retrocedió unos pasos a través del enfrentamiento de ahora tan yao también sintió la fuerza de este leopardo de cola de nieve el físico básico es de aproximadamente 800 puntos más el aumento de cuatro veces del comandante de bestia mejorado superior la fuerza física de este leopardo de cola de nieve es de aproximadamente 3200 puntos después de que el leopardo de cola de nieve se mantuvo firme no le importó la herida en su pata sino que miró a tan yao con miedo luego se dio la vuelta y comenzó a huir al ver esto tan yao frunció el ceño en secreto la sabiduría del comandante de alto nivel es equivalente a la de un ser humano de 15 años aunque la mente no es perfecta y la velocidad de reacción del cerebro es más lenta que la de la gente común ya existe la idea de buscar ventajas y evitar desventajas este también es un comandante de alto nivel y zombies de nivel superior la razón por la que las bestias mejoradas son difíciles de matar sacudiendo la cabeza tan yao inmediatamente lo persiguió este leopardo de cola de nieve debe morir los zombies pueden comunicarse entre sí y las bestias mejoradas también deben poder comunicarse el secreto de que puedes convertirte en cadáver nunca debe ser conocido por nadie ni tampoco por la bestia mejorada tan yao persiguió a toda velocidad y alcanzó al leopardo de cola de nieve en menos de dos segundos el corazón de tan yao se conmovió habilidad talentosa encanto en un instante la mirada del leopardo de cola de nieve se volvió un poco borrosa y la velocidad disminuyó un poco rugido el leopardo de cola de nieve rugió sus ojos recuperaron claridad y aceleró nuevamente para escapar al ver esto tan yao se interesó y no tenía prisa por matar al leopardo de cola de nieve sino que lo siguió ya que el 5% del consumo de energía mental te ha permitido liberarte así que se más habilidad talentosa encanto tan yao activó las habilidades de encanto dos veces aumentando finalmente la producción de energía mental al 20% esta vez el leopardo de cola de nieve no tenía rastro de lucha sus ojos se volvieron completamente borrosos en un instante y su expresión era apagada el leopardo de cola de nieve perdió su fuerza al avanzar y saltó hacia adelante por inercia estallido el cuerpo del leopardo de cola de nieve cayó al suelo levantando una nube de humo el dolor de caer al suelo despertó al leopardo de cola de nieve el leopardo de cola de nieve se levantó inmediatamente parecía aterrorizado y quería seguir escapando esta vez tan yao que había terminado la prueba no le dio otra oportunidad tan yao corrió hacia el frente del leopardo de cola de nieve inmediatamente tan yao se giró y golpeó la cabeza del leopardo de cola de nieve con su puño derecho estallido la cabeza del leopardo de cola de nieve fue lanzada directamente desde un gran agujero por tan yao sus ojos desaparecieron instantáneamente y su enorme cuerpo cayó al suelo tan yao sacó el oro negro recogió los cristales de bestia del leopardo de cola de nieve cuatro patas y cola y huyó de inmediato mientras corría tan yao escaneaba constantemente con la técnica de pupila primaria tan yao exhaló un suspiro de alivio en secreto hasta que se adentró en un bosque denso a dos kilómetros de distancia y no encontró ninguna anomalía tan yao inmediatamente desarmó sus habilidades de transformación de cadáver y se cambió de ropa tan yao no se fue de inmediato pero en el denso bosque sintió las habilidades de escucha primarias recién adquiridas cinco segundos después tan yao mostró una sonrisa feliz en su rostro aunque el practicante tiene la fuerza de la ascensión el poder del oído también es la ascensión y ya puede hacer una posición de escucha simple pero es sólo un juicio aproximado con la habilidad de escuchar y discriminar posiciones los juicios deben ser mucho más precisos incluso si no puedes ver al oponente puedes percibir con precisión su posición y movimiento al distinguir los sonidos sutiles la única lástima es que esta habilidad actualmente es sólo elemental y la percepción no es muy precisa al igual que en la batalla de ahora aunque la cola del leopardo de cola de nieve estaba dirigida hacia mi cabeza el objetivo eran mis mejillas no las sienes más letales aún así esta habilidad es muy poderosa con esta capacidad de escuchar la voz y argumentar la posición será mucho más fácil luchar en el futuro especialmente cuando se trata de batallas grupales y ataques furtivos hay muchas características de seguridad tan yao sonrió y asintió con satisfacción también existe el uso de la habilidad de encanto basado en los resultados de mi prueba de ahora con mi fuerza actual de energía mental para lidiar con oponentes de nivel peón el 5% de energía mental es suficiente para los combatientes jóvenes y los comandantes se debe consumir el 10% de la energía mental los generales intermedios y comandantes necesitan consumir el 15% de energía mental los generales y comandantes de torranco necesitan consumir el 20% de energía mental por supuesto excepto los despiertos la energía mental de algunos humanos zombies y bestias mejoradas puede ser más fuerte que la de los despertados del mismo nivel pero mientras no sean despertados comandantes sin talentos la utilización de la energía mental es muy baja la habilidad de talento de despertar es realmente una cuestión de cara a veces la fuerza de la energía mental es inútil por supuesto la energía mental es más fuerte el talento de cultivo es mejor y la velocidad de cultivo es más rápida desde este punto de vista sólo puedo lanzar las habilidades de encanto que son efectivas contra generales y comandantes de alto rango como máximo tres veces no importa cuánto se consuma demasiada energía mental habrá reacciones adversas tan yao asintió en secreto sabiéndolo bien en el denso bosque tan yao que estaba ligeramente pálido estaba sentado bajo un gran árbol las habilidades de prueba y replicación consumieron el 60% de la energía mental de tan yao que ha llegado a un punto crítico a diferencia de la prueba anterior de y king suan aunque tan yao movilizó el 80% de la energía mental en ese momento gradualmente estaba suprimiendo la energía mental de y king suan al final sólo usé la habilidad de encanto una vez y el consumo no fue grande alrededor del 30% pero justo ahora tan yao necesitaba gastar la cantidad de energía para experimentar para poder trabajar instantáneamente y era muy costoso lanzar el poder del encanto una y otra vez después de comer algo y beber un poco de agua la tez de tan yao mejoró tan yao miró su propio puño y luego golpeó un gran árbol que estaba a su lado hacer clic el árbol fue roto directamente por el puñetazo de tan yao frunció el ceño y lo sintió de nuevo no está bien las habilidades de mejora del poder de ataque principal todavía están ahí además con el golpe que acabo de ver el poder de ataque de hecho aumentó sin embargo porque el cadáver se convierte en una reina cadáver y las habilidades de mejora del poder de ataque fallan por cierto cuando el equipo de yellow springs fue al desierto a cazar zombies y bestias mejoradas el poder de ataque de den pan no aumentó hay algún problema con esta habilidad de mejora del poder de ataque no debería ser así entre las 52 personas que jugaron contra mí la mayoría de los estudiantes tenían una bonificación en su poder de ataque si realmente hay algún problema estos estudiantes que provienen de grandes fuerzas no se cultivarán precipitadamente después de pensarlo un rato tan yao negó con la cabeza preguntándose simplemente espera y pregúntale a alguien más cuando regreses la boca grande de yuan zan podría saberlo así que puedes preguntarle primero después de descansar media hora tan yao se levantó y se dirigió hacia su destino original la décima ciudad después de llegar cerca de la ciudad tan yao primero recorrió la ciudad planeando encontrar el área donde los zombies estaban activos cuando tan yao se giró hacia el lado sur de la ciudad escuchó un leve sonido de lucha el sonido de la lucha también se mezcló con algunos gritos violentos de tipo taoísta tan yao frunció el ceño en secreto maldita sea realmente conocía un ser humano así que conmemóralo cómo puedo jugar felizmente sin embargo también es normal he estado en círculos a unos 800 kilómetros del punto de reunión y la fuerte patrulla del campo de entrenamiento se ha topado con él una vez y es normal encontrarse con humanos simplemente no sé si los humanos en la ciudad son del campo de entrenamiento o de otras fuerzas la probabilidad de campamento de entrenamiento es mayor nada especial se estima que nadie irá al continente australiano después de pensarlo tan yao se acercó lentamente al lado sur de la ciudad tan yao planeó ir a verlo y si conocía a alguien lo ayudaría si fuera necesario si no lo sabes entonces adiós después de limpiar rápidamente algunas bestias mejoradas de nivel soldado tan yao entró en un edificio de tres pisos en el lado más al sur de la ciudad tan yao llegó al tercer piso y miró a través de la ventana rota en la dirección de donde provenía el sonido de la pelea originalmente a tan yao le gustaba ir al techo para observar pero después de varios ataques de bestias voladoras mejoradas tan yao dejó de ir al techo para observar aunque todas esas bestias voladoras mejoradas fueron asesinadas por tan yao con sus encantos cuando atacaron a tan yao fue un problema después de todo tan yao vio que en un claro a más de 500 metros de distancia más de 200 bestias mejoradas se reunieron y rodearon a un equipo de seis personas las seis personas formaron un círculo y siguieron luchando con las bestias mejoradas que los asediaban una vez que alguien resulta herido regresará al círculo y continuará luchando después de vendarse estas seis personas son todos estudiantes del campo de entrenamiento de genios del salón de artes marciales juntían y cinco de ellos son de la base de la fortaleza santa del país rus tan yao había leído la información sobre las clasificaciones de poder de batalla pero podía reconocer a estas cinco personas un guerrero de cuatro estrellas un guerrero de dos estrellas y tres guerreros de nueve estrellas cuando tan yao vio al último joven alto y de piel oscura sus ojos se iluminaron todavía estaba pensando en preguntarte sobre la bonificación de poder de ataque pero no esperaba encontrarla aquí sin embargo no es yuan zan un llanero solitario como te mezclaste con las cinco personas de la base de saint ford estos muchachos han sufrido heridas de diversa consideración y su fuerza física también ha disminuido parece que llevan un tiempo luchando pero la situación no es buena a lo lejos las bestias mejoradas continuaban reuniéndose tratando de salir del asedio sólo unas pocas de ellas nada cuaj entonces le mostraré bondad al joven maestro pensando en esto tan yao bajó las escaleras y salió de la ciudad después de recorrer el oeste de la ciudad tan yao se apresuró a entrar y encontró el edificio pequeño más cercano después de entrar tan yao se cambió rápidamente a su generosa ropa negra inmediatamente tan yaoa se convirtió en un rey cadáver menor rugido con un rugido tan yao reunió a todos los zombies en el lado oeste de la ciudad rugido rugido después de que tan yao rugiera nuevamente por un tiempo los casi 300 zombies frente a él mataron frenéticamente hacia el lado sur de la ciudad esta vez tan yao no ordenó a los zombies que recogieran la oreja izquierda y el cristal del cadáver como no había tiempo tan yao planeó encontrarse con yuan zan por casualidad tan yao se rió entre dientes y después de disolver el cadáver volvió a ponerse su propia ropa después de avergonzarse un poco tan yao abandonó la ciudad y esperó en silencio en la esquina suroeste de la ciudad después de esperar 10 minutos tan yao encontró algunas sombras taoístas en el lado sur de la ciudad y salió corriendo tan yao sonrió y salió corriendo rápidamente después de varios cientos de metros tan yao fingió ver a esas personas e inmediatamente se acercó a ellas esas personas también descubrieron tan yao y también cambiaron su dirección acercándose a tan yao pronto tan yao vio los rostros de las personas del lado opuesto y sus rostros mostraron sorpresa yuan zan vio a tan yao que estaba enfrente abrió la boca y se rió las cinco personas al lado de yuan zan se miraron entre sí guardándose en secreto originalmente sólo yuan zan era un extraño y estaban seguros de reprimir a yuan zan pero no estaban preocupados pero ahora apareció tan yao aunque tan yao aún no es un guerrero es un super genio con una gran efectividad en el combate nunca se lo puede considerar un guerrero común tan yao y yuan zan son miembros del país xia si unen sus fuerzas y quieren apoderarse del botín será muy problemático aunque las cinco personas de la base de saint ford todavía tienen la confianza para derribarlos inevitablemente sufrirán bajas eso no es lo que quieren ver tan yao notó los cambios en las expresiones de varias personas y sonrió fríamente sin decir nada sinceramente todo es fácil de decir si no eres honesto serás destruido pronto tan yao y yuan zan se reunieron antes de que yuan zan y algunas personas pudieran hablar tan yao fingió estar sorprendido y preguntó primero la ubicación de dónde vienes está al sur de la ciudad y la bestia mejorada de allí también está causando disturbios yuan zan dijo desconcertado no que es un motín tan yao respirando y dijo entonces por qué estás huyendo veo que huyes desesperadamente de la ciudad pensé que la bestia mejorada de tu lado también se había amotinado café y maté zombies en el lado oeste de la ciudad todo estaba bien no sé qué zombies rugieron y todos los zombies huyeron como locos maldita sea me asusté muchísimo son todos apareció el tipo tenía tanto miedo que ni siquiera me atreví a recoger el botín así que salí corriendo rápidamente tan yao se dio una palmadita en el pecho con una mirada de resentimiento después de escuchar las palabras de tan yao la expresión de yuan zan de repente se dio cuenta yuan zan dijo no es de extrañar que el gran grupo de zombies se precipitara maldita sea casi me asusté tanto que oriné en ese momento pero estos zombies eran un poco anormales y no nos atacaron por primera vez sino que lanzaron un ataque feroz contra la bestia mejorada en ese momento estamos rodeados por el grupo de bestias mejoradas si no fuera por el impacto de estos zombies no podríamos salir del caos resulta que esos zombies huyeron del lado oeste de la ciudad las expresiones de las otras cinco personas eran similares a las de yuan zan y no tenían dudas sobre las palabras de tan yao después de que yuan zan terminó de hablar tan yao dijo de inmediato apúrate lo vi hace un momento y los zombies de nivel comandante han sido transferidos crees que habrá un rey cadáver en esta ciudad apúrate una vez que el rey cadáver te atrape se acabó después de hablar tan yao corrió hacia la dirección opuesta a la ciudad sin esperar que algunas personas respondieran al escuchar eso yuan zan y las cinco personas de la base del fuerte santo no se atrevieron a dudar e inmediatamente siguieron a tan yao y corrieron con todas sus fuerzas después de correr unos 10 kilómetros no vieron ningún zombie en la ciudad persiguiéndolos y todos se sintieron aliviados luego varias personas se adentraron en un bosque denso después de matar a unas cuantas bestias mejoradas en el denso bosque algunas personas se reunieron y se sentaron a descansar una tras otra tan yao miró la hora eran casi las 12 del mediodía y todavía faltaba un día para que terminara el entrenamiento sin contar mediodía para regresar al lugar de reunión sólo queda una tarde y una noche tan yao frunció el ceño ligeramente un poco difícil ahora el número de mi oreja izquierda y de las extremidades específicas de algunas bestias mejoradas ha superado los dos mil por lo que no tiene mucho sentido conseguirlas con poco más de dos mil vales de combate se estima que no puedo sacarlos todos tan yao miró hacia arriba y vio a yuan zan que estaba comiendo sus ojos se iluminaron yuan zan y varias personas pelearon durante mucho tiempo y todos tenían un poco de hambre y cada uno sacó comida y agua para comer yuan zan sintió la mirada de tan yao y después de tragar la comida en su boca sonrió y dijo tan yao estamos bastante destinados así que aún podemos encontrarnos aquí tan yao dijo con una mirada osca daje preferiría no tener este tipo de destino corrí durante más de dos horas antes de encontrar esta ciudad después de entrar en la ciudad sólo murieron unos pocos soldados cadáveres y me encontré con algo que pasó y casi me matan yuan zan se rió y dijo tu hijo aún tiene menos experiencia te acostumbrarás después de varias crisis de vida o muerte por cierto varias personas cuáles son sus planes para el futuro tan yao miró a las cinco personas de la base de saint fort y dijo de mala gana por supuesto que continuó buscando la ciudad para luchar el área del desierto es demasiado grande y las bestias mejoradas son difíciles de tocar y mucho menos los zombies sigue siendo una ciudad está bien los zombies y las bestias mejoradas se juntan ten cuidado siempre puedes ganar el guerrero de cuatro estrellas llamado zaloyev de la base de saint fort se llamaba zaloyev zaloyev bajó la cabeza sus ojos barpadearon luego la levantó y dijo vamos a regresar y lucharemos caminando aunque la cosecha será menor afortunadamente es relativamente seguro tenemos mucha gente y grandes objetivos es más peligroso en las ciudades al escuchar esto juan zan sonrió juan zan es beligerante pero no estúpido él entendió que esas cinco personas querían separarse de él eso es bueno después de todo no estoy familiarizado con ello aunque todos son estudiantes del campo de entrenamiento de genios no es raro que los estudiantes hagan bromas no importa si estás separado tienes que tener cuidado de no ser apuñalado por la espalda cuando estás peleando en la provincia tan ya o parecía estar muy de acuerdo con lo que dijo zaloyev y asintió pero estaba feliz en su corazón vámonos ahora acabo de ver que queríais separaros así que lo dije a propósito te fuiste se me ocurrió preguntarle a juan dazui sobre la bonificación del poder de ataque por cierto vuelve a discutir con él el botín después de que algunas personas conversaran un rato las cinco personas de la base de saint ford casi habían descansado y se levantaron para irse zaloyev le dijo agradecido a juan zan hermano menor juan gracias por tu ayuda si no fuera por ti esta vez habríamos sufrido una gran pérdida cuando volvamos al campo de entrenamiento definitivamente vendremos a darte las gracias juan zan sonrió cordialmente y dijo todos son personas mayores así que no hay necesidad de ser tan educado sin embargo si las personas mayores y algunas personas mayores quieren beber conmigo soy muy bienvenido seguro que no estaremos borrachos ni volveremos para entonces adiós después de hablar zaloyev asintió con la cabeza hacia tan ya o luego se giró y se fue con algunas personas mirando las espaldas de las cinco personas que se alejaban tan ya o pregunto hermano mayor juan por qué te mezclaste con ellos juan zan dijo yo también llegué a la pequeña ciudad esta mañana y me encontré con algunos de ellos que estaban asediados por bestias mejoradas aunque no los conozco no les guardo rencor así que subí a ayudarlos los estudiantes del país ruso son en su mayoría muy buenos y lucen mucho más agradables a la vista que esos chicos de eagle nation y euro unión originalmente fueron asediados por un comandante de bestias de nivel intermedio mejorado con más de 50 bestias mejoradas el peligro no era grande inesperadamente había un comandante de bestias de alto rango y mejorado en esa pequeña ciudad después de descubrirnos continuó comandando la bestia mejorada la bestia vino a sitiarnos si no fuera por los disturbios zombies en la ciudad hoy en día los amigos estarían reunidos al oír esto tan ya o sonrió y dijo el hermano mayor juan zan es realmente cálido las personas que no están familiarizadas con él se atreven a ayudar si fuera yo no me atrevería los aprendices jóvenes lo admiran niño no te burles de mí si me atrevo a ayudar cómo puedo quedar indefenso parece que el hermano mayor no tiene fugas por cierto hermano mayor cómo te fue juan zan dijo con una mirada de orgullo no muchos y mataron a más de 1200 zombies de nivel soldado y bestias mejoradas y más de 20 bestias de nivel comandante tuve suerte la tercera ciudad a la que fui tenía la mayoría los más fuertes son los zombies de nivel comandante júnior y las bestias mejoradas durante la mayor parte del día arrasé toda la ciudad matando a casi 800 zombies y bestias mejoradas al escuchar esto tan ya o frunció el ceño en secreto esta cantidad es un poco pequeña sin embargo después de pensarlo otra vez tan ya o entendió las pequeñas ciudades de australia continental están muy alejadas entre sí y se necesita mucho tiempo para llegar con prisas con la fuerza de juan zan enfrentándose a zombies de nivel soldado y bestias mejoradas debería ser capaz de masacrar uno a uno aunque juan zan debe tener miedo de los líderes superiores ni los líderes elementales ni los intermedios son sus oponentes pero una vez que los zombies y las bestias mejoradas alcanzan el nivel de comandante algunos hermanos menores los seguirán más o menos el equipo liderado por el líder júnior no debería ser difícil para juan zan pero al enfrentarse al equipo liderado por el líder intermedio juan zan también corre peligro la mejor manera es caminar una es que es menos peligroso y la otra es que ahorra tiempo tan ya o negó con la cabeza impotente la eficiencia de juan zan no es buena en este caso no puede darle demasiados trofeos si quieres usar la mano de juan zan para conseguir más trofeos y ganar más méritos de combate algunos métodos no funcionarán cuaj demasiado botín que molesto juan zan puso los ojos en blanco en silencio cuando vio que tan ya o negaba con la cabeza como no es demasiado pequeño mucho está bien este niño está más enojado que yo en ese momento tan ya o pensó por un momento miró profundamente a juan zan no y dijo hermano juan hay algo quiero pedirle ayuda juan zan sonrió y dijo creo que tu hijo es bastante agradable a la vista hablemos de ello debo ser claro si puedo ayudar está bien entonces lo diré directamente hermano juan mi ganancia esta vez no es pequeña cuando regrese a la base sería demasiado llamativo que los eliminaran si no los eliminaran la recompensa sería que no estoy reconciliado entonces quiero pedirle al hermano que entregue una parte del comprobante de batalla en mi nombre por supuesto no dejaré que el hermano trabaje en vano la parte que entregó el hermano recibirá un porcentaje de la recompensa de 20 parece que el aumento de tu hijo no es pequeño es mayor que el mío tan ya o asintió juan zan miró a tan ya o con sorpresa y dijo el hermano menor tan está realmente escondido entonces parece que si sacas todos los vales de batalla de hecho es un poco deslumbrante de hecho no necesitas preocuparte demasiado por el campo de entrenamiento no eres el único que tiene secretos y cartas y los estudiantes a menudo hacen movimientos sorprendentes el campo de entrenamiento no intervendrá demasiado mientras tengas la fuerza no importa cuánto ganes nadie en el campo de entrenamiento se atreve a corregir cómo estás tan ya o negó con la cabeza y dijo el hermano mayor juan también dijo que nadie se atrevió a tratarme en el campo de entrenamiento qué pasa con el campo de entrenamiento el mundo humano no es monolítico y no quiero que demasiadas personas me ataquen un soldado de guerra de nueve estrellas ha estado más zombies y mejorado bestias que tu señor de la guerra de tres estrellas el hermano mayor juan definitivamente despertará la atención y la curiosidad de muchas personas la curiosidad puede matar a la gente al escuchar esto un rastro de dolor brilló en los ojos de juan zan juan zan suspiró y dijo con voz profunda lo que dijiste es realmente razonable en los últimos años ha habido genios que han desaparecido de forma extraña y la mayoría de ellos han despertado una vez tuve un amigo cuyos talentos y dotes debían estar ahí por encima de mí también soy una persona despierta y sus habilidades son muy especiales es una lástima hay tan ya o asintió y sus ojos barpadearon con frialdad la desaparición de tan ya o siempre será recordada por tan ya o al mismo tiempo la desaparición de tan también fue una llamada de atención para tan ya o quien debe tener cuidado en todo al escuchar lo que dijo juan zan hoy el corazón de tan ya o se llenó de olas parece que no es sólo la anciana la que está desaparecida sino también otras personas eso es bueno mientras más gente desaparezca más gente la seguirá investigará y mayor será la esperanza de recuperar a la hermana mayor parece que los altos directivos deberían saber algo y también tienen miedo de algo de lo contrario la noticia no quedará tan bloqueada que ni siquiera la familia de la persona desaparecida es decir yo lo sepa los que faltan son despertadores o genios con poderosa energía mental y un despertar relativamente fácil se puede ver que detrás de estas desapariciones debe haber un par de manos invisibles controlando todo y su propósito debe estar relacionado con las habilidades del talento juan zan dijo que el talento de su amigo desaparecido era muy especial desde este punto de vista supuse que se habían llevado a la anciana por su talento especial debería ser correcto esta fuerza también es selectiva para las habilidades de talento y no todas las habilidades de talento de las personas despiertas satisfacen sus necesidades en cuanto al secuestro de genios que aún no han despertado su talento también puede tener sentido los genios que aún no han despertado son menos valorados y menos difíciles de secuestrar una vez que estos genios se despierten siempre que haya algunas habilidades talentosas que satisfagan sus necesidades no sufrirán pérdidas además esta fuerza puede secuestrar silenciosamente a los despiertos y genios de la base por lo que debe haber gente de ellos en el mundo humano religión del cadáver celestial es esta fuerza que tiene que ver la religión del cadáver con los zombies si son uno está bien de lo contrario además del rey cadáver acechante hay otros peligros en la base en el futuro debo ser más cauteloso y no se debe exponer la identidad de la persona despierta parece que después de terminar el entrenamiento y después de regresar al campo de entrenamiento todavía necesito preguntarle al curador jefe jian changai quien sabe que soy el despertado y el segundo tío del urui luen ju es hora de probarlo cuando llegue a la posición de general de batalla debo regresar a la base de ming chen después de permanecer en silencio por un rato juan zan sonrió y continuó hermano menor tan estás expuesto tienes más credenciales que yo por lo que tu identidad será revelada no tienes miedo de que yo esté en tu contra estoy equivocado contigo tu voucher está en mi mano no te daré ninguna recompensa no puedes hacer nada conmigo verdad tan ya o sonrió y dijo estoy expuesto todavía tengo un poco de confianza en mi propia visión incluso si me equivoco si pierdes algunas recompensas y más peligro simplemente debes pagar la matrícula tan ya o sabía muy bien que la identidad de su persona despierta no podía ocultarse para siempre en este caso también se trata de una estrategia para exponer adecuadamente una especie de capacidad para confundir a los demás juan zan se sorprendió al principio sólo estaba adivinando ahora que tan ya o dijo esto fue un reconocimiento disfrazado de que él era un ser despierto juan zan se rió y dijo está bien hermano menor puedes pensar en mí juan zan entonces no puedo abocetearme a mí mismo no te preocupes juan zan no dirá una palabra si yo no digo nada te ayudaré a dar tu testimonio estoy de acuerdo hermano menor cuánto necesitas que te ayude a pagar tan ya o negó con la cabeza y dijo hermano mayor juan no es bueno que seas demasiado prominente también es peligroso que te observen son sólo algunas recompensas y la pérdida está perdida hermano mayor no he dicho eso juan zan dijo apresuradamente eso no funcionará cómo puede la recompensa que obtengas hacer que vuele el peligro es peligroso porque tienes miedo no estamos los dos en peligro ahora ahora simplemente ven a un rey cadáver o a un rey bestia no hay duda de que moriremos pero debido al peligro no participaremos en el entrenamiento y no lucharemos con zombies y bestias mejoradas es bueno que esos cabrones que están escondidos detrás de ellos salgan estoy pensando en conocerlos te conté sobre la desaparición de mi amiga para que tengas cuidado pero no para que tengas miedo nosotros los practicantes tengamos cuidado la cautela es imprescindible pero también es necesaria la valentía hablemos de ello cuántos vouchers necesitas que te entregue tan ya o miró a juan zan y puso los ojos en blanco con impotencia a este chico que diga cosas buenas tan ya o dijo está bien entonces depende del hermano sin embargo el certificado que el hermano me dio en mi nombre la recompensa para nosotros se cambia a la mitad juan zan se rió y dijo la bondad del hermano menor es apreciada en mi corazón pero también soy una persona de principios el hermano menor confía tanto en mí que no puedo hacer nada con la boca abierta del león 30% si tienes algo tan bueno en el futuro no dudes en llamarme a este precio dime cuánto necesitas que te ayude a pagar está bien hagamos lo que dijo el hermano mayor no hagas demasiados duplique el número de superiores y sólo 1200 certificados de nivel de soldado y 20 certificados de nivel de comandante estarán bien tan ya o dijo con una sonrisa después de escuchar las palabras de tan ya o juan zan se sorprendió por un momento y luego miró a tan ya o con expresión de sorpresa en su rostro 1200 vales de nivel soldado y 20 vales de nivel comandante no es mucho pensé que lo máximo era ayudarte a entregar un vale de 500 o 600 cuántas credenciales tiene este chico no superará los 2000 después de tragar juan zan preguntó hermano menor no me darás todos los vales no es un poco más de la mitad no queda todavía un día planeo hacer otra gran votación y la ganancia no debería ser menor a lo que el hermano mayor me ayudó a pagar tan ya o dijo a la ligera juan zan miró a tan ya o respiró profundamente y calmó su estado de ánimo el talento de este chico definitivamente no es simple incluso para la gente común y corriente despierta en la etapa de guerrero de nueve estrellas es imposible matar a tantos zombies y bestias mejoradas en un corto periodo de dos días este tipo ha ganado mucho y quiere ganar una gran votación y no tiene miedo de involucrarse este niño es realmente valiente tan ya o pregunto hermano puedes ayudarme con esto verdad juan zan dijo el problema no es grande originalmente maté zombies y mejoré bestias en una pequeña ciudad si alguien me pregunta diría que maté a dos y es casi lo mismo los ojos de tan ya o se iluminaron y dijo hermano de hecho es posible masacrar a tres pueblos pequeños que se joda tuve suerte de encontrar un pequeño pueblo donde poder matar a todos un bitlaza todavía decía que era el pasado si hay más será falso tan ya o asintió decepcionada si tiene sentido inmediatamente tan ya o sacó 1200 vales de nivel de soldado y 20 vales de nivel de comandante del anillo interespacial y se los entregó a juan zan juan zan felizmente lo tomó y lo recogió en el anillo interespacial juan zan está naturalmente feliz porque puede obtener el 30 por ciento de la recompensa en vano después de pensarlo un rato tan ya o pregunto mayor juan no estoy lejos del general quiero preguntar es buena la prueba del nivel general ascensión con mayor poder de ataque no juan zan frunció el ceño y pregunto quien te dijo que hubo un juicio a nivel general tan ya o se conmovió en su corazón y dijo nadie me lo dijo lo adiviné hay pruebas a nivel de soldado no hay ninguna a nivel general juan zan sacudió la cabeza y dijo no las pruebas son sólo a nivel de soldados no a nivel de generales alguien te ha hablado de esto alguna vez o eso es cierto juan zan se dio una palmadita en la frente y continuó lo olvidé has estado en el campo de entrenamiento por menos de un mes y es normal que no lo sepas incluso si le preguntas a otras personas probablemente no lo pensarían tu bonificación de poder de ataque ascenso es tan rápido tan ya o preguntó con sospecha hay pruebas a nivel de soldado usando esto como modelo no debería ser difícil conseguir una prueba a nivel general juan zan asintió y dijo realmente no es difícil pero no tiene sentido después de que el practicante es promovido a general las tácticas y la técnica de movimiento ya han aumentado mucho el físico el general de una estrella puede aumentar hasta 11 veces hasta 6 estrellas el señor de la guerra puede aumentar hasta 16 veces lo que significa que tanto la técnica de combate como la técnica de movimiento han alcanzado el nivel de consumación no importa lo harto que sea tendrás que contactar con la técnica secreta la técnica secreta es una versión mejorada de la táctica y la técnica de movimiento no sólo puede aumentar la fuerza y la velocidad sino también aumentar la defensa la táctica y la técnica del movimiento están completas lo primero que hay que hacer tras el contacto con el secreto es multiplicar por tres el poder de defensa la ascensión se acerca cuando el poder la velocidad y el poder de defensa aumentan 16 veces se puede usar la técnica secreta para aumentar lentamente el multiplicador de las tres ascensiones la batalla de siete estrellas podrá aumentar hasta 17 veces la de ocho estrellas 18 veces y la de nueve estrellas 19 doble después de alcanzar el nivel elemental de god of war el aumento es de 20 veces por supuesto la mayoría de las personas no pueden alcanzar el aumento límite del nivel actual además incluso si la persona promedio alcanza el nivel de señor de la guerra de nueve estrellas o incluso el nivel de dios de la guerra junior es posible que no tenga la técnica secreta de cultivo porque quieren usar la táctica es muy difícil alcanzar el nivel de consumación con la técnica de movimiento ascensión el multiplicador de aumento es mucho y la capacidad del cuerpo para soportarlo es limitada el periodo de combate es bueno y la fuerza física inicial no es demasiado fuerte es decir puedes usar la técnica de guerra y movimiento para aumentar el poder de ataque pero una vez que seas ascendido a señor de la guerra puedes aumentar tu poder de ataque después del aumento y tu cuerpo no podrá soportarlo es muy probable que tu fuerza condensada haga volar tu puño en pedazos antes de que lo golpees entonces señor de la guerra el poder de ataque no se puede agregar y las pruebas a nivel general no tienen sentido al escuchar esto tan ya o asintió y entendió algo en su corazón no es de extrañar que me convirtiera en una reina cadáver intermedia y las habilidades de mejora del poder de ataque primario fallarán resulta que no se puede utilizar y es probable que esté deshabilitado o incluso muerto de esta manera la habilidad de mejora del poder de ataque tiene muchas limitaciones y sólo se puede usar durante el periodo de combate y no hay crecimiento en absoluto de esta manera encontré la razón por la que al principio no podía percibir las habilidades de mejora del poder de ataque de otras personas sin habilidades de crecimiento no se reconoce la capacidad de copiar cuando me cultivo aparecerá naturalmente de nuevo esto debería considerarse como una limitación a la capacidad de copiar pero no hay por qué preocuparse las habilidades que no son fuertes en el crecimiento pueden ser fortaleza de ascensión en una etapa pero a largo plazo tienen poco efecto después de pensarlo tan ya o pregunto mayor yuan como dijiste el señor de la guerra sólo puede usar la técnica de guerra y movimiento para aumentar el poder de ataque pero no el poder de ataque de esta manera el practicante del recién llegado el poder de ataque no aumentaría sino que disminuiría juan zan sonrió y dijo cuando me enteré de esta información también tenía dudas pero en realidad no es así la gente común no tiene acceso a instalaciones de cultivo de alta gama como la torre de prueba incluso si encuentran una manera de aumentar el poder de ataque el multiplicador no será demasiado alto después de ser promovidos a generales incluso si no pueden atacar el poder de ataque agregar bonificaciones no los afectará mucho en cuanto a las personas que pueden acceder a las instalaciones de cultivo como la torre de prueba tomemos al genio de tercera clase con el peor talento en nuestro campo de entrenamiento a medida que avanzan a través del tanque de energía básicamente están a punto de alcanzar el guerrero de dos estrellas estándar no pasará mucho tiempo antes de que se conviertan en luchadores oficiales de dos estrellas de esta manera el físico básico de ascensión es más del doble y la fuerza es más del doble con la ascensión y el poder de ataque no se debilitará después de convertirse en general el poder de ataque no se puede aumentar y no hay ataque el poder y la fuerza son lo mismo al escuchar eso tan ya o sonrió y asintió algunas de las dudas en su corazón no y se han resuelto a tan ya o no le importó la restricción de que la capacidad de copiar no reconocía habilidades que no tenían capacidad de crecimiento en primer lugar hay pocas habilidades sin crecimiento durante mucho tiempo tan ya o solo ha visto una mejora en el poder de ataque como una habilidad que no tiene potencial de crecimiento en segundo lugar si necesitas utilizar esta habilidad simplemente apréndela tan ya o cree que lo que otros pueden aprender él también puede aprenderlo además el aprendizaje será más rápido y mejor en un bosque a unos 10 kilómetros de tan ya o y yuan zan cinco personas encabezadas por zaluyev están descansando no muy lejos de las cinco personas yacían los cadáveres de unas cuantas bestias mejoradas obviamente acaban de vivir una batalla zaluyev revisó la cosecha en el anillo interespacial y frunció el ceño en secreto en el lado opuesto el señor de la guerra de dos estrellas llamado yegosir descubrió un cambio en la expresión de zaluyev y egeir pensó por un momento y dijo hermano zalu es demasiado ineficiente continuar así además tenemos cinco personas después de la división no todos ganarán mucho incluso si dividimos lo más posible tal vez no podamos seguir el ritmo de las ganancias de yuan zan aprovechando un día de tiempo si queremos tener ganancias aún mayores debemos cambiar un poco zaluyev suspiró y preguntó qué puedes hacer sigue la guía del mapa ver a la ciudad a cazar zombies y bestias mejoradas de esta manera siempre es más eficiente que en el desierto o ok hay un viejo dicho en el estado de shia los caballos no tienen noche la hierba no es gorda y la gente no tiene riquezas extranjeras y no es rica creo que tiene sentido al oír esto zaluyev se quedó en silencio las otras tres personas se interesaron cuando lo oyeron después de pensarlo los tres miraron expectantes a zaluyev de hecho zaluyev tuvo esta idea hace mucho tiempo pero no es él quien puede hacer esta propuesta zaluyev es el líder de este equipo si se propone arrebatarle los trofeos a otros estudiantes el resto del equipo se sentirá inevitablemente incómodo se preocuparían ya que zaluyev dispararía contra otros estudiantes dispararía también contra sí mismo ahora llegó sir lo levantó directamente en los brazos de zaluyev tras fingir que pensaba durante un rato zaluyev preguntó a las otras tres personas cuál es vuestra opinión tres personas asintieron con la cabeza en señal de acuerdo al ver esto zaluyev se levantó y dijo está bien eso es todo después de una pausa zaluyev continuó esta es el área de entrenamiento para los reclutas de la base de mingchen está a unos 1200 kilómetros de nuestra zona de reunión ya son las 12 30 y todavía hay tiempo para la asamblea del mediodía de mañana menos de 24 horas de esta manera regresaremos ahora pero no hay necesidad de apresurarse al regresar hacemos un desvío para evitar el camino por el que vinimos en el camino de regreso si hay un pequeño pueblo siempre que la distancia no sea demasiado grande lucharemos un rato recogeremos algunos trofeos y nos iremos al mismo tiempo presta atención si es así cuando te encuentres con los reclutas del campo de entrenamiento debes tomar la iniciativa no lo dudes los cuatro yagos se desintieron con la cabeza sin hacer comentarios y ejer dudó y preguntó el hermano zalu juan zan y tan yao son los más cercanos a nosotros no debería ser difícil encontrarlos con la fuerza de los cinco siempre que hagamos un tiro sorpresa no es un problema ganarles a ambos deberíamos hacerlo zaluyev dijo ya que la decisión está tomada no lo duden sin embargo juan zan nos ayudó así que presten atención y traten de no quitarle la vida en la medida de lo posible y ejer dijo avergonzado si queremos apoderarnos de su botín inevitablemente lucharán si nos mantenemos firmes seremos nosotros los que suframos si hacemos nuestro mejor esfuerzo esta escala no es fácil de manejar después de todo juan zan y tan yao son débiles después de escuchar los otros tres también mostraron una mirada preocupada zaluyev tenía una mirada fría y dijo con indiferencia si no se conocen harán lo que puedan sin importarles la vida o la muerte en el pasado no era que los estudiantes nunca murieran durante el entrenamiento al escuchar esto las expresiones de los cuatro y ejer se aligeraron mantén tus manos durante la feroz batalla eso es una broma sobre la propia vida cuando zaluyev dijo esto se sintieron aliviados después zaluyev hizo un gesto con la mano y los cinco corrieron al lugar donde previamente se habían separado de juan zan tan yao y juan zan han estado charlando durante más de media hora principalmente tan yao pregunta y juan zan responde aunque tan yao fue un renacimiento su vida anterior fue demasiado baja tuvo pocas cosas en contacto y no entendía demasiado para sorpresa de tan yao juan zan sabía mucho básicamente siempre que tan yao preguntara juan zan podría responder por supuesto tan yao no hizo ninguna pregunta profunda sólo algo de sentido común de cultivo general justo cuando tan yao gan quería hacer otra pregunta las orejas de tan yao se movieron de repente con la ayuda de las habilidades de escuchar y discernir la posición tan yao pudo escuchar sonidos débiles que venían de una distancia que era el doble de lejos que antes después de que tan yao escuchó atentamente por un momento frunció el ceño en secreto es el sonido de pasos los pasos de cinco personas y llegó directo a esta posición no adivines papá sabe que deben ser las cinco personas de la base de saint-fit estos tipos iban y tenían probablemente nada bueno si no fuera por las habilidades recién adquiridas de escuchar y declarar la posición en este denso bosque sería realmente imposible encontrarlos temprano juan zan miró a tan yao con sospecha este tipo porque no habló de repente su cutis tampoco es tan bonito qué pasa después de pensarlo tan yao señaló hacia el oeste y le susurró a juan zan alguien viene después de hablar tan yao se levantó y caminó bajo un gran árbol en la distancia y rápidamente subió sacó el reloj táctico de nivel 4 previamente reemplazado del anillo interespacial y después de unos pocos clics tan yao lo fijó al maletero tan yao volvió al lado de juan zan y le dijo ten cuidado por un momento si hay una pelea también debes prestar atención y tratar de no tocar ese árbol juan zan le dio a tan yao un pulgar hacia arriba y sonrió hermano menor tan sigue siendo siniestro tan yao le dio a juan zan una mirada en blanco eres insidioso tío y oye esta es la experiencia resumida de varias muertes experiencia entender más tarde tan yao y juan zan fingieron continuar su conversación pero las esquinas de los ojos de ambos se dirigían de vez en cuando hacia el oeste pronto con la ayuda de la técnica de pupila primaria tan yao vio que varias personas se acercaban se trataba de cinco personas de zaluyev que habían partido anteriormente de la base de la santa fortaleza del estado ruso a través de las grietas de los árboles tan yao descubrió que la cabeza de los ojos de zaluyev brillaba con una luz fría de vez en cuando tan yao sonrió fríamente y luego le guiñó un ojo a juan zan juan zan asintió y sonrió con indiferencia como si lo hubiera calculado alguien que acababa de ser rescatado no le importó en absoluto zaluyev es un guerrero de cuatro estrellas y su vista es mejor que la de juan zan al ver a juan zan y tan yao aún desde la distancia zaluyev exhaló un suspiro de alivio en secreto está bien si no me fui busqué por todos lados la provincia zaluyev susurró a las cuatro personas que estaban a su lado juan zan y tan yao todavía están allí y no se han ido tienen expresiones naturales no dejen que vean los defectos antes de disparar de lo contrario es probable que suframos bajas al escuchar que juan zan y tan yao aún no se habían ido las cuatro expresiones de yegex y estaban llenas de alegría pero inmediatamente su sonrisa se estrechó y una luz fría brilló en sus ojos después de pensarlo zaluyev aceleró el paso lo que zaluyev quería no era un ataque furtivo sino un disparo sorpresa a corta distancia juan zan y tan yao descubrieron que no había nada malo con ellos siempre y cuando no despertaran sospechas al ver que zaluyev aceleraba el paso los cuatro yegos y lo siguieron de cerca pronto juan zan también vio a cinco personas de zaluyev mientras conversaban tan yao y juan zan miraron a los cinco zaluyev los dos parecían relajados nada inusual al ver esto los cinco hombres de zaluyev se llenaron de alegría en secreto al ver que la gente de zaluyev se acercaba juan zan sonrió y preguntó hermano zan por qué has regresado mientras hablaba juan zan miró la muñeca de zaluyev sin dejar rastro zaluyev sonrió y dijo hermano menor juan hemos considerado cuidadosamente que la eficiencia de la caza en el desierto todavía es demasiado baja ahora faltan menos de 24 horas para que finalice el entrenamiento sin contar el tiempo necesario para regresar al punto de reunión el tiempo es más ajustado el entrenamiento semestral es la mejor oportunidad para obtener hazañas militares no hemos ganado mucho ahora si termina así no nos reconciliaremos por lo tanto después de discutirlo planeamos encontrar una pequeña ciudad para encontrarnos suerte juan zan le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba a zaluyev y dijo con admiración la escala de la ciudad es mucho mayor que la de un pueblo pequeño y es mucho más peligrosa el hermano zayú es tan valiente que yo al zan lo admira el hermano regresó y lo buscó estamos tratando de que nos unamos al grupo zaluyev asintió y dijo si el peligro de la ciudad no es comparable al de un pueblo pequeño somos cinco personas y nuestras fuerzas aún son débiles por lo tanto quiero invitar al hermano menor juan y al hermano menor tan a ir juntos de esta manera es seguro cuanto mayor sea mayor será la certeza y las ganancias no serán pequeñas al escuchar esto tanto tan yao como juan zan mostraron interés al ver que tan yao y juan zan estaban desconcertados los cinco miembros de zaluyev estaban secretamente encantados zaluyev continuó si ambos están interesados discutiremos la distribución del botín tan yao asintió con la cabeza en señal de acuerdo juan zan sonrió y dijo presumiblemente el hermano zaluyev tiene un plan en mente así que por favor cuéntamelo en ese momento sin esperar a que zaluyev hablara sobre el plan de distribución yegosir dijo felizmente es genial con los dos uniéndose a nosotros seguramente tendremos grandes ganancias esta vez con esto yegosir llevó a las otras tres personas unos pasos hacia adelante los cuatro yegosir se acercaron a zaluyev y yegesir estaba de frente a tan yao y los tres restantes se pararon a ambos lados rodeando débilmente a tan yao y juan zan al tan yao y juan zan sonrieron y asintieron con la cabeza hacia los cuatro yegesir zaluyev también sonrió a los cuatro yegosir y luego le dijo a tan yao y juan zan bueno para mí a mitad del discurso de zaluyev de repente apareció en su mano un cuchillo largo y frío que brillaba zaluyev sonrió sombríamente levantó su largo cuchillo y cortó hacia la cabeza de juan zan con todas sus fuerzas desde que decidió tomar medidas contra juan zan y tan yao zaluyev nunca pensó en mostrar misericordia a sus hombres los comentarios anteriores fueron sólo para que los escucharan los miembros de su propio equipo y fueron arrogantes sin embargo la sonrisa en el rostro de zaluyev se solidificó poco después porque antes de que zaluyev pudiera atacar a juan zan un agujero negro apareció frente a él estallido con una sonrisa en su rostro juan zan apretó el gatillo con su mano izquierda sin dudarlo zaluyev se sorprendió e inmediatamente bloqueó la bala con el cuchillo largo que tenía en la mano aunque el arma no podía herir al practicante de nivel general la distancia era demasiado grande juan zan volvió a utilizar un rifle de francotirador y las balas también eran balas explosivas además el lugar donde se disparó la bala todavía estaba en la cara de zaluyev una vez golpeado incluso si no le duele para proteger sus ojos zaluyev debe cerrarlos una breve pérdida de visión es fatal para una batalla a nivel general por lo tanto zaluyev tuvo que renunciar a la oportunidad de atacar y utilizar un cuchillo largo para bloquear la bala juan zan sonrió fríamente ya había adivinado la reacción de zaluyev en el momento en que se disparó la bala una maza apareció de repente en la mano derecha de juan zan sin pausa juan zan levantó la maza en su mano y la golpeó sobre la cabeza de zaluyev al mismo tiempo juan zan arrojó a un lado el rifle de francotirador que tenía en la mano izquierda después de lanzar la bala al aire zaluyev vio la maza no muy lejos de su cabeza un rastro de pánico brilló en los ojos de zaluyev e intentó hacer lo mejor que pudo para esquivarlo hacia un lado la cabeza de zaluyev evitó el palo de juan zan pero sus hombros no se escondieron uno de los palos de juan zan golpeó directamente el hombro derecho de zaluyev el palo primero le destrozó el hombro a zaluyev hasta dejarlo ensangrentado y luego le destrozó los huesos del hombro las púas del palo siguieron cortando la carne de zaluyev al final cuando el palo de juan zan cayó aplastó directamente el brazo derecho de zaluyev hasta la raíz salpicando carne y sangre que zaluyev dejó escapar un grito de tristeza y luego cayó al suelo al mismo tiempo que juan zan lanzó el ataque dos armas cortas aparecieron en las manos de tan yao tan yao no dudó y atravesó la cabeza de yeheshier y un soldado de nueve estrellas frente a él en el momento de lanzar el ataque el corazón de tan yao se conmovió y activó la habilidad de encanto en yeheshier en este momento había pasado más de una hora desde que el consumo de energía mental de tan yao alcanzó el punto crítico y la energía mental de tan yao se había recuperado más del 50% es suficiente lanzar una habilidad de encanto de efecto instantáneo contra yeheshier que es un señor de la guerra de dos estrellas sin efectos secundarios soplo soplo con un arma en su mano y ejexiel cuyos ojos estaban borrosos no se escondió pero fue atravesado por la estocada de lanza de tan yao y el otro soldado de nueve estrellas quería esconderse pero no pudo evitar el ataque repentino de tan yao al ver esto los dos soldados de nueve estrellas restantes saltaron apresuradamente a un lado mirando a tan yao y tan yao no se detuvo después de sacar la lanza corta de la cabeza de yeheshier mató de inmediato a los dos soldados de nueve estrellas restantes ambos habían visto el sólido historial de tan yao en la plataforma opuesta y no se atrevieron a tener ni la más mínima preocupación y unieron sus manos para luchar contra tan yao zaloyez cayó al suelo su rostro estaba gris y su corazón estaba frío al ver que juan zan iba a seguir actuando zaloyez ignoró las heridas sangrantes y gritó rápidamente espera juan zan cómo descubriste mis intenciones juan zan sonrió con frialdad y dijo zaloyez guardaste todos tus relojes tácticos tienes miedo de que el campo de entrenamiento te encuentre después de que nos mates zaloyez esbozó una sonrisa irónica inesperadamente juan zan y tan yao ya habían visto los cálculos de algunos de los suyos inmediatamente una luz brilló en la mano de zaloyez y apareció un reloj táctico zaloyez se levantó con el rostro pálido y sonrió triunfalmente a juan zan zaloyez levantó el reloj táctico que tenía en la mano y dijo juan zan ahora el campo de entrenamiento puede bloquear mi posición tú no puedes matarme de lo contrario mi posición de repente se superpondrá con la tuya y no podrás explicarlo con claridad juan zan ignoró a zaloyez pero miró a tan yao que estaba peleando a un lado si este chico no se hubiera preparado de antemano habría sido realmente problemático matar a zaloyez inmediatamente juan zan sonrió y le escupió dos palabras a zaloyez xavi después de hablar juan zan volvió a levantar la maza en su mano y atacó a zaloyez el brazo derecho de zaloyez que estaba acostumbrado a usar armas se rompió e incluso perdió el cuchillo largo que tenía en su mano derecha se ha perdido mucha sangre y la eficacia combativa de zaloyez ha disminuido drásticamente zaloyez sabía muy bien que ya no era el oponente de juan zan en ese momento zaloyez siguió esquivándolo y dijo con ansiedad juan zan no te hice daño además perdí mi brazo derecho y ahora estoy discapacitado lo cual es digno de un crimen déjame ir mientras me perdones la vida puedo darte todas las ganancias de estos dos días juan zan lo ignoró por completo y siguió atacando con movimientos fatales papá te usa para eso te mato a mí me pasa lo mismo al ver esto el corazón de zaloyez se hundió hasta el fondo zaloyez apretó los dientes y esquivó los dientes mientras decía juan zan mientras me dejes ir puedo testificar sobre ti y tan yao era nuestro equipo de cinco el que estaba rodeado por la bestia mejorada y ustedes dos se pusieron de pie a ahorrar excepto yo los cuatro yegos y murieron en batalla de esta manera no sólo obtendrás todo el botín de nuestro equipo sino que no tendrás que ser investigado por el campo de entrenamiento a un lado tan yao que había terminado de pelear se tapó las orejas dependerle sabiendo que este tipo podía decir esas cosas dejaría que esos dos tipos vivieran un poco más si esos dos tipos lo escucharan sus expresiones serían maravillosas el rostro de juan zan se volvió frío y la frialdad en sus ojos se volvió aún peor juan zan no se avergüenza particularmente de aquellos que traicionaron a sus compañeros de armas juan zan miró a zaluyev enojado y usó secretamente su fuerza para acelerar la frecuencia de los ataques el precario zaluyev rugió horrorizado juan zan matame tú y tan yao también serán sancionados por el campo de entrenamiento además todos somos genios de la base de saint ford no somos junio tianou gente en el museo si muero y nadie da testimonio de ti las fuerzas que están detrás de nosotros nunca te dejarán ir incluso si el campo de entrenamiento no te mata nunca escaparás de la muerte al final al ver que las súplicas eran inútiles zaluyev comenzó a amenazar a juan zan sin embargo juan zan permaneció impasible y sólo quería matar a zaluyev a medida que avanzaba la batalla zaluyev que ya estaba gravemente herido se deterioró cada vez más pronto zaluyev que lo había estado apoyando no pudo esquivarlo y juan zan lo golpeó en la pierna que zaluyev cayó al suelo y dejó escapar un aullido miserable al ver que zaluyev todavía quería luchar para sobrevivir juan zan no le dio ninguna oportunidad y arrojó la maza que tenía en la mano se rompió la maza golpeó la cabeza de zaluyev con precisión y la cabeza de zaluyev estalló instantáneamente con sangre roja brillante y cerebros grises y blancos esparcidos por todas partes juan zan dio un paso adelante recogió la maza y frotó el cuerpo de zaluyev con disgusto al ver el final de la batalla tan yao arrojó cuatro anillos interespaciales a juan zan tan yao dijo el anillo interespacial de estas cuatro personas no tiene credenciales como la oreja izquierda todos deberían estar en el anillo interespacial de zaluyev hay algunas cosas desordenadas juan zan asintió y después de quitar un anillo interespacial del dedo de zaluyev la sangre comenzó a refinarse con este tiempo tan yao caminó bajo un gran árbol en la distancia después de quitarse el reloj táctico previamente colocado tan yao caminó de regreso al lado de juan zan mientras observaba después de refinar el anillo interespacial juan zan miró los elementos que contenía juan zan sonrió y dijo este chico tiene muchas cosas buenas hay más de tres mil copias del certificado solamente lo que debería ser la cosecha de los cinco pero eso es todo incluso si zaluyev tiene la mayor cantidad de puntos se estima que es similar a lo que he ganado yo después de hablar juan zan quiso borrar la marca que había dejado en el anillo interespacial y le entregó el anillo interespacial a tan yao para que lo revisara tan yao agitó su mano y dijo hermano mayor juan no todavía puedo confiar en ti juan zan sonrió y asintió tan yao puso los ojos en blanco y continuó mayor juan zaluyev acaba de sacar su reloj táctico y el campo de entrenamiento verá que su posición de repente se superpone con la nuestra probablemente sea imposible ocultar su asesinato está vivo en este caso te entregaré mi cosecha anterior y tú me la entregarás una pequeña parte de ella se contará sobre tu cabeza y la mayor parte se contará sobre las cabezas de zaluyev y los demás puedes verlo no juan zan dijo todo debería estar bien tienen cinco personas puedes contar con ellos más tan yao jixi sacó todas las credenciales del anillo interespacial y se las entregó a juan zan esta vez juan zan se calmó mucho y con calma instaló más de mil cupones en su propio anillo interespacial tan yao le entregó el reloj táctico de nivel 4 a juan zan y dijo lo miré y estaba bastante claro hermano juan estás más familiarizado con el campo de entrenamiento que yo el procesamiento posterior quedará en tus manos eres tú juan zan asintió y dijo no hay problema cuando haya hecho todo lo que me han pedido los cinco zanoyev y los demás nos dividiremos en partes iguales está bien tan yao se ríe bromeando hermano las personas que han sido rescatadas han sido aqueadas cómo te sientes no siento nada ya me he encontrado con esto antes cuando cazaba zombies y bestias mejoradas en el desierto y me he acostumbrado a ello más de una vez después de experimentar tanto cómo puedo sentir lo que otras personas quieran hacer no lo puedo controlar así que tengo que ser más cuidadoso al escuchar eso tan yao asintió y miró a juan zan con un rastro de admiración después de haber sido vengado por otros muchas veces y ver a otros en crisis juan zan todavía ayudará debo decir que juan zan es de hecho un practicante puro al mismo tiempo juan zan sobrevivió cada vez que enfrentó una crisis lo que también demuestra la gran fuerza y la buena mente de juan zan tan yao admira mucho a este tipo de personas después de pensarlo un rato tan yao dijo por cierto hermano matamos a los cinco zanoyev no podemos ocultarlo las fuerzas que están detrás de ellos definitivamente no se rendirán deberíamos ser más cautelosos juan zan negó con la cabeza y dijo con indiferencia hermano menor no te preocupes las fuerzas detrás de zanoyev no se atreven a movernos al escuchar esto tan yao miró a juan zan con algunas dudas no te atreves podría ser que juan zan tenga un origen monstruoso al mirar la expresión perpleja de tan yao juan zan sonrió como si viera a través de los pensamientos de tan yao juan zan dijo no pienses en eso no tengo una gran experiencia en lo que nos basamos es en la identidad de los estudiantes del campo de entrenamiento cuando se estableció el campo de entrenamiento el dueño del museo dijo entrenamiento los asuntos entre los estudiantes del campamento se resolverán dentro del campo de entrenamiento durante los primeros 10 años nadie se atrevió a desobedecer la voluntad del propietario del museo pero a medida que pasaba el tiempo y el propietario no se preocupaba demasiado por el campo de entrenamiento algunas personas comenzaron a hacer pequeños movimientos hasta hace cinco años un niño directo de la familia de la unión europea quedó lisiado en el proceso de competir con los estudiantes del campo de entrenamiento al mismo tiempo en ese momento el cabeza de familia encontró a un hombre para vengar a su propio hijo oportunidad quiten al estudiante que mutiló a su hijo y mátenlo brutalmente en ese momento el director a cargo del campo de entrenamiento se llamaba duan angián un pináculo de god of war por supuesto ahora ha superado a god of war y no aparece mucho aunque todavía es el director del campo de entrenamiento puesto pero el campo de entrenamiento está a cargo del subdirector lian xiao y cuando el director duan se enteró de esto se dirigió de inmediato a la base wudú donde se encuentra la sede de la familia cuando el director duan llegó le pidió al juntían uguan en la base wudú que ayudara a monitorear a cada miembro directo de la familia entonces el director duan sólo hizo una cosa matar sin importar hombres mujeres jóvenes o viejos desde war disciple hasta god of war siempre y cuando los miembros de la línea directa de esa familia abandonen la base el director duan no los dejó pasar y los mató a todos en aquella época las cosas estaban muy difíciles la gente de la euro alianza y de la base wudú se acercaron y se encontraron con el director duan varias veces para discutir una solución el director duan lo ignoró y continuó matando los familiares de los asesinados incluidos los colaterales dentro nadie se atrevió a salir de la base más tarde el único hombre fuerte a esa familia que superó a god of war se presentó pero no se atrevió a matar al director duan directamente sino que encontró al dueño del museo el dueño del museo está agradecido por la contribución de ese hombre fuerte a la humanidad son espeac después de que esa persona regresó al clan limpió a todos los jefes de familia y pagó una gran cantidad de compensación después de eso nadie se atrevió a intervenir en los asuntos internos del campo de entrenamiento ni siquiera algunos no me atrevo a hacer pequeños movimientos nuevamente entonces hermano menor simplemente pon tu corazón en tu estómago mientras no lo tomes sin razón incluso si matas a todos los estudiantes en el campo de entrenamiento está bien zaloyef estaba realmente asustado y nos asustó al escuchar esto tan ya o se sintió mucho aliviado al fin y al cabo que te miren también es una molestia sin embargo está bien en el campo de entrenamiento pero qué pasa con dejar el campo de entrenamiento una vez que terminas se estima que sólo puedes pedir más bendiciones pero para mí esto no es nada saldré del campo de entrenamiento de genios y entraré al campo de entrenamiento de god of war cuando salgo del campo de entrenamiento de god of war no siempre está claro quién mata a quién tan ya o suspiró en secreto director duan dominante no digas nada sólo mata aquellos que no pudieron hacerlo fueron asesinados por él si puedes matarlo no te atrevas a hacerlo tenedor de vaca sin embargo este incidente involucró a tres potencias que superaron a god of war parece que hay muchas potencias en este nivel tan ya o pregunto hermano mayor juan cuántas potencias superan a god of war en total juan zan negó con la cabeza y dijo no sé cuánto es han pasado 118 años desde la catástrofe y el número de personas acumuladas debería ser bastante grande pero no demasiado a primera vista hay cuatro personas en el salón de artes marciales juntían el director del museo los tres enviados de inspección principales y el director de duan tan ya o preguntó con sospecha inspector esta es la primera vez que tan ya o escucha sobre esta posición juan zan dijo el rango del inspector es más alto que el del curador general de las bases principales de primer nivel y es responsable de patrullar las bases principales la responsabilidad principal es lidiar con los zombies y las bestias mejoradas por encima del nivel del rey al mismo tiempo el gran inspector tiene el derecho de remover a todos los que están bajo el cuidado del curador general en la sala de artes marciales y también tiene el derecho de recomendar la remoción del curador general tan ya o sonrió y dijo hermano mayor juan sabes mucho mi tío es el dios de la guerra en el salón de artes marciales juntían no tiene hijos le gusta charlar conmigo sobre el salón de artes marciales cuando no tiene nada que hacer de lo contrario a mi nivel es imposible saberlo hermano mayor juan tu tío es el dios de la guerra y dijiste que no tienes apoyo no hay ningún hombre fuerte detrás de god of war que se siente detrás de él que respaldo tan ya o levantó el pulgar y sonrió está bien vaca el salón de artes marciales juntían tiene cuatro potencias que superan a god of war si se cuenta esto los tres principales países del mundo dos grandes alianzas y tres centros de artes marciales superarán no supera el número de potencias de god of war los 30 si se suman otras fuerzas que superan a las potencias de god of war el número se acerca a los 50 juan zan sacudió la cabeza y dijo nuestro salón de artes marciales juntían tiene el poder número uno del mundo y en junio y es considerado el poder número uno del mundo no hay tantos otros poderes como nuestro salón de artes marciales que superen a god of war al menos es así en el lado positivo al igual que si a guio en el lado positivo sólo hay un hombre fuerte que supera de god of war es decir el líder de long way hit yanon ahora en el lado positivo hay más de 20 personas en el mundo según la suposición de mi tío en todo el mundo más allá del número de potencias de god of war más las ocultas probablemente haya alrededor de 30 personas después de todo es demasiado difícil abrirse paso hasta god of war además después de tantos años algunas potencias que superan a god of war han caído es mucho para acumular hasta 30 personas después de escuchar tan yao asintió en secreto la especulación del tío juan zan debería ser básicamente precisa inmediatamente el corazón de tan yao se apretó las 30 potencias más allá de god of war aún tienen que resolver el problema de los zombies y las bestias mejoradas se puede ver que hay muchos zombies y bestias mejoradas más allá del nivel del rey además todavía quedan tres grandes potencias el emperador cadáver el emperador bestia y el emperador del mar después de pensarlo tan yao sonrió con autodesprecio ese nivel está demasiado lejos de mí no te preocupes por comer rábano deja que los grandes se levanten primero más tarde tan yao pregunto mayor juan falta menos de un día para que termine el entrenamiento cuáles son sus planes para el futuro vuelve y lucha mientras caminas ahora soy un tesoro en movimiento y ambos hemos ganado en mi posesión regresa y ponte a salvo y tú qué planeas hacer planeo luchar contra otra ola y regresar más tarde juan zan dijo con ansiedad hermano menor hemos ganado mucho ahora no corras demasiados riesgos niño dijiste antes que querías hacer una gran votación ten cuidado de no meterte en problemas tan yao sonrió y dijo hermano no te preocupes lo siento mucho el tiempo se acaba me iré primero hermano nos vemos mañana al mediodía después de hablar tan yao hizo un gesto con la mano se giró y se fue al ver la figura desvanecida de tan yao juan zan sonrió este chico a los pocos días de conocerme se atrevió a revelarme la identidad del despertado y se atrevió a entregarme todo su botín es realmente valiente sin embargo bastante apetito para papá tan yao un chico interesante a las 4 de la tarde tan yao condujo más de tres horas por la carretera y finalmente llegó a la ciudad más cercana a él la ciudad no es demasiado grande aproximadamente del tamaño de tres pueblos pequeños las viejas reglas tan yao primero rodeó rápidamente la ciudad media hora después tan yao se escondió en la hierba a unos mil metros de distancia en el lado este de la ciudad y esbozó una sonrisa amarga dependerle a excepción de la gran montaña en el lado norte a la ciudad los otros tres lados de la ciudad son todos zombies ni una sola bestia mejorada aunque cuanto más grandes eran los asentamientos humanos antes de la catástrofe cuanto más humanos hay más zombies hay después de la catástrofe pero en términos de la cantidad de bestias mejoradas que hay en australia no debería haber ni una sola bestia mejorada en esta pequeña ciudad lo más probable es que haya un rey cadáver en esta ciudad simplemente no sé qué nivel de rey cadáver es no importa el nivel que sea ahora es demasiado peligroso para mí no sé mucho sobre el mundo de los zombies una vez que me encuentre con él incluso si me convierto en el rey de los cadáveres es muy probable que quede expuesto durante la comunicación si revelas tus cosas tu vida se acaba tío suerte se desperdiciaron más de tres horas del tiempo de papá además la distancia hasta el punto de encuentro es de casi mil kilómetros y el regreso llevará más tiempo cuaj olvídalo retírate rugido rugido justo cuando tan yao se dio la vuelta y estaba a punto de irse tan yao de repente escuchó el rugido de una bestia enorme y desordenada el sonido provenía del lado sur el corazón de tan yao se conmovió y se interesó con tantos rugidos se estima que el número de bestias mejoradas no será pequeño no será la bestia mejorada lo que vendrá a atacar la ciudad verdad los ojos de tan yao se iluminaron y su expresión gradualmente se volvió emocionada preferiblemente de esta manera todavía puedo conseguir algo barato pensando en esto tan yao comenzó a moverse hacia el sur con la intención de ver la situación después de moverse con cautela durante unos cinco minutos con la ayuda de la técnica de pupila elemental tan yao finalmente vio lo que había sucedido a lo lejos una gran cantidad de bestias mejoradas se acertan rápidamente a la ciudad incluidas aves y bestias andantes el lugar por donde pasó la bestia mejorada inmediatamente levantó viento y arena en el cielo debido a la protección del viento y la arena tan yao no pudo determinar el número específico de bestias mejoradas pero definitivamente no sería menos de dos mil rugido rugido cuando estas bestias mejoradas se acercaron al lado sur de la ciudad se escuchó un gran rugido y una gran cantidad de zombies salieron de la ciudad mucho más que las bestias mejoradas en ese momento las dos figuras salieron disparadas de los campamentos de zombies y bestias mejoradas respectivamente el rey cadáver mide más de dos metros de altura sus colmillos y garras brillan con una luz fría y su par de ojos verticales grises son extremadamente fríos el señor de las bestias es una bestia mejorada del clan del tigre es de color dorado a excepción del enorme rey negro en la frente sin rastro de color abigarrado el rey tigre es muy grande más de tres metros de alto y más de seis metros de largo una gran boca en el cuenco de sangre parece haber sido elegida y devorada mirando brutalmente al rey cadáver opuesto al ver esto las pupilas de tan yao se encogieron efectivamente había zombies de nivel real y bestias mejoradas además parece que los dos ejércitos se enfrentan y la lucha está a punto de comenzar gran oportunidad el corazón de tan yao se conmovió y de inmediato encendió la función de grabación del reloj táctico escenas como estas se pueden encontrar pero no buscar y deben ser registradas por cierto tú también puedes darme testimonio rugido rugido en ese momento el rey cadáver y el rey bestia rugieron y los zombies y las bestias mejoradas se detuvieron en su lugar el rey tigre tomó la iniciativa y dijo sal de esta ciudad y podré perdonarte la vida la esencia vital del rey demonio no es algo que puedas codiciar las bestias mejoradas y los zombies tienen sus propios métodos de comunicación y no pueden comunicarse entre sí sin embargo una vez que las bestias y los zombies mejorados alcancen el nivel rey aprenderán el lenguaje humano en cuanto a por qué sucedió esto tan yao no lo sabía al escuchar esto el corazón de tan yao saltó rey demonio existe una planta mejorada de nivel rey que produzca conciencia debería ser sólo las plantas mejoradas del nivel rey pueden ser llamadas rey demonio las plantas son extremadamente difíciles de mejorar y hacer crecer sólo cuando alcanzan el nivel rey tendrán conciencia de sí mismas y podrán moverse esto también está en el continente australiano donde la población es escasa si estuviera en otro lugar lo habrían talado y utilizado para fabricar armas antes de que la planta mejorada ascensión alcanzara el nivel de rey la esencia vital del rey demonio esto no tiene precio la esencia de la vida no sólo puede mejorar la aptitud física acelerar la velocidad de cultivo sino también recuperarse rápidamente de la lesión incluso si la extremidad está cortada puede renacer además la esencia vital de un rey demonio incluso uno o dos niveles de ascensión godos war no es un problema a juzgar por su aura deberían ser el rey cadáver menor y el rey bestia una vez que obtengas la esencia vital del rey demonio me temo que podrás avanzar directamente al rey cadáver intermedio al rey bestia voy no es de extrañar que el rey cadáver y el rey bestia vayan a la guerra al escuchar la amenaza del rey tigre el rey cadáver dijo fríamente fuera los ojos del rey tigre se volvieron más violentos y no dijo mucho e inmediatamente rugió de ira rugido al escuchar este rugido el ejército de bestias mejorado inmediatamente comenzó un impacto loco rugido inmediatamente después el rey cadáver también rugió y ordenó a los zombies que atacaran los zombies y las bestias mejoradas rugieron y rugieron y los dos ejércitos se acercaron rápidamente al frente del ejército de bestias mejorado hay algunos insectos rojos y negros estos gusanos son enormes redondos y llenos de agujeros estos gusanos avanzaron sacudiendo sus cuerpos constantemente y de los grandes agujeros en sus cuerpos salieron gusanos rojos llameantes del tamaño de la palma de la mano cientos de pequeños insectos emergieron del cuerpo de cada insecto grande después de que estos pequeños insectos aterrizaron se acercaron rápidamente a los zombies del lado opuesto al ver esto los ojos de tan yao se condensaron madre explosiva y luciérnaga explosiva el método de ataque del violento gusano de fuego es muy sencillo sólo hay uno y es explotar la autodetonación del violento gusano de fuego es como una explosión de llama que no sólo produce un fuerte impacto sino que también acompaña a quema de la llama firecracker es una bestia mejorada como carne de cañón pero también es la mejor opción para destrozar la línea de defensa del oponente en la vida anterior cuando tan yao era soldado enfrentó ataques suicidas de los violentos gusanos de fuego afortunadamente en ese momento llevaba una armadura de cristal el violento gusano de fuego de nivel soldado explotó y no pudo lastimarlo sin embargo cada ataque del violento gusano de fuego causaría ciertos daños a la armadura de cristal lo que provocaría una disminución en el rendimiento de la armadura de cristal y la efectividad de combate de tan yao también disminuyó después de cada guerra el costo de mantenimiento de la armadura de cristal es astronómico y las bases principales son miserables pero no hay una buena manera en una marea animal los violentos gusanos hembras pueden llegar a cientos de miles y el número de violentos gusanos de fuego liberados este decenas de miles o incluso 100.000 la fuerza individual del gusano de fuego explosivo no es grande y no es difícil matarlo pero se reproduce demasiado rápido mientras la madre explosiva tenga suficiente energía incluso si todos los cientos de gusanos de fuego explosivo anteriores mueren pronto nacerá un nuevo grupo en comparación con el gusano de fuego explosivo el gusano hembra explosivo es mucho más difícil de manejar aunque la hembra explosiva se reproduce mucho más lentamente es en sí misma una bestia mejorada de nivel comandante cuando encuentra peligro inmediatamente recupera el gusano de fuego explosivo que ha salido de su cuerpo un insecto hembra explosivo de nivel comandante y cientos de gusanos de fuego explosivos de nivel soldado que pueden explotar en cualquier momento incluso un general de alto rango o un comandante podrían participar tanto la madre explosiva como la luciérnaga explosiva son oponentes muy difíciles además de la madre explosiva y la luciérnaga explosiva otra bestia mejorada que atrajo la atención de tan yao fueron más de 200 langostas mejoradas de color amarillo y negro en el cielo estas langostas se han vuelto más de 10 veces más grandes que antes de la actualización un par de instigadores alados con sus piezas bucales brillando con una luz fría se unen uno a uno el ataque de la langosta mejorada también es muy simple utiliza sus piezas bucales para morderla y luego comérsela la fuerza única de la langosta mejorada no es fuerte pero una vez que aumenta es una existencia de pesadilla mientras la cantidad de langostas mejoradas sea lo suficientemente grande incluso los zombies de god of war o de nivel rey y las bestias mejoradas pueden devorarte tan yao negó con la cabeza parece que el zombi del lado opuesto está colgado aunque entre los zombies también hay zombies mejorados similares a garras gigantes destripadores y practicantes todavía tienen relativamente pocos métodos de ataque pero también es malo hay más zombies el resultado de esta batalla es realmente difícil de decir sin embargo incluso si el zombi resistió el ataque de la bestia mejorada esta vez que pasará la próxima vez mientras el rey tigre no muera puede convocar bestias mejoradas para atacar la ciudad nuevamente sin embargo es difícil para el rey de los zombies reunir más zombies después de todo en el continente australiano hay muchas más bestias mejoradas que zombies pronto los zombies y las bestias mejoradas comenzaron a luchar ferozmente al principio los violentos gusanos de fuego explotaban con frecuencia aunque no se mataba a muchos zombies directamente muchos soldados cadáveres eran bombardeados y les faltaban brazos y piernas y su eficacia en combate se reducía considerablemente aprovechando esta oportunidad más de 200 langostas aparecieron y lanzaron un ataque loco contra los zombies heridos los zombies rugieron y contraatacaron y las langostas mordieron desesperadamente a medida que las langostas fueron asesinadas y cayeron del aire los zombies también se convirtieron en huesos sin rastro de carne y sangre en otras direcciones la guerra también continúa y se ha calentado desde el principio el rugido de los zombies y el rugido de las bestias mejoradas son interminables el rey tigre y el rey cadáver no hicieron ningún movimiento ambos permanecieron en el aire y observaron en silencio tan yao lo miró con deleite y siguió asintiendo mata mata más lo mejor es que el zombie gana y la bestia mejorada se retire de esta manera cuando el rey cadáver regrese a la ciudad y ve al campo de batalla de buscar ganas hola hola me y es muy después de observar por un rato el corazón de tan yao de repente se conmovió y dirigió su mirada hacia la tranquila ciudad sacudiendo la cabeza tan yao suspiró los zombies en la ciudad deberían haber sido movilizados por el rey cadáver y ahora debería haber una ciudad vacía allí si no hay ningún rey cadáver puedes entrar y cosechar una oleada pero hay un rey cadáver se estima que las cosas buenas están en su anillo interespacial y luego no hay nada bueno donde entrar cuaj olvídalo quedémonos aquí y veamos el espectáculo la batalla fue feroz y en media hora tanto los zombies como las bestias mejoradas habían sufrido más de un tercio de las bajas el rey cadáver miró la batalla en el suelo con ojos fríos y frunció el ceño si esto continúa absolutamente no en este continente australiano cada vez hay menos personas en nuestro clan y es demasiado difícil complementarlo el rey tigre debe ser asesinado para evitar problemas futuros de lo contrario incluso si puede derrotar al rey tigre esta vez la próxima vez que reúna bestias mejoradas mis hijos no podrán resistir su ataque al pensar en esto el corazón del rey muerto se conmovió y un gran hacha de mango largo apareció en su mano después de eso el rey cadáver corrió hacia el rey tigre aunque el rey tigre también está observando la batalla su defensa contra el rey cadáver nunca ha disminuido rugido al ver que el rey cadáver se acercaba el rey tigre rugió y subió a luchar en un instante el rey cadáver y el rey tigre lucharon juntos el rey tigre no usaba armas no es que no pudiera usarlas pero las bestias mejoradas están acostumbradas a usar su propio cuerpo como armas una vez que se utiliza el arma su efectividad en el combate puede no ser tan buena como si no se utilizara después de la colisión el violento choque se escuchó en todo el mundo el rey cadáver y el rey tigre son similares en poder de combate y lucharon igualmente bien por un tiempo después de ver el hacha de batalla de mango largo en las manos del cadáver del rey tan ya o no pudo evitar fruncir el ceño esta arma tiene una alta probabilidad de ser abandonada por la sociedad humana pasó otra media hora y las pérdidas de los zombies y las bestias mejoradas ya habían pasado la mitad la batalla entre el rey cadáver y el rey tigre también duró media hora completa en ese momento tan ya o sintió de repente una vaga fluctuación de energía mental el corazón de tan ya o estaba conmocionado habilidad talentosa si tan ya o no estuviera despierto no lo sentiría en absoluto al igual que cuando tan ya o mató a jeje pierre usó la habilidad de encanto pero yuan zan y los demás no lo notaron en absoluto tan ya o me levantó la cabeza y el rabillo del ojo se dirigió hacia la batalla entre el rey cadáver y el rey tigre tan ya o no se atrevió a mirar directamente la batalla entre el rey cadáver y el rey tigre un hombre fuerte a de nivel tenía sentidos extremadamente agudos si tan ya o los miraba directamente podrían sentirlo y eso sería peligroso en el momento en que tan ya o percibe la fluctuación de la energía mental el rey zombie cortó el hacha de batalla de mango largo del rey tigre y de repente se condensó una enorme bola de fuego puro el rey tigre no esperaba que el rey zombie tuviera una habilidad tan talentosa por lo que levantó su pata delantera izquierda para recibir el golpe del rey zombie cuando el rey tigre notó que apareció la bola de fuego sus ojos se aterrorizaron pero era demasiado tarde para escapar este golpe del rey cadáver está centrado en la pata delantera izquierda del rey tigre estallido en el momento del impacto el rey cadáver detonó una bola de fuego bajo el control del rey cadáver las llamas puras en la bola de fuego estallaron instantáneamente todas barridas hacia el rey tigre la carne y las garras de la pata delantera izquierda del rey tigre explotaron en un instante y la carne y la sangre volaron la carne y la sangre aún adheridas a los huesos fueron rápidamente quemadas por la llama y se convirtieron en humo rojo sangre rugido el rey tigre dejó escapar un grito miserable y retrocedió rápidamente en ese momento toda la carne de la pata delantera izquierda del rey tigre había desaparecido dejando sólo los huesos carbonizados aunque mientras haya suficiente energía para reponerse la pata delantera izquierda con los huesos se recuperará lentamente pero en este momento la efectividad de combate del rey tigre se reduce en gran medida el rey cadáver no se detuvo después de detonar la bola de fuego persiguió al rey tigre y lanzó un ataque alocado el rey cadáver parecía frío y arrogante y sus ojos miraban al rey tigre con un rastro de desdén el rey tigre siguió esquivando en el aire la cabeza del tigre la cola del tigre y las otras tres garras no se atrevieron a resistirse en absoluto por temor a que el rey cadáver explotara una vez más sus talentos y lo lastimara más severamente el rey tigre estaba enojado y en pánico pero indefenso el rey tigre quería escapar pero el rey muerto no le dio ninguna oportunidad al ver esto tan ya o sintió frío el palacio de este rey cadáver es demasiado profundo para confundir al rey tigre el rey zombi sacrificó una gran cantidad de sus subordinados y después de luchar contra el rey tigre durante media hora estalló de repente por supuesto el efecto también es muy bueno el rey tigre quedó paralizado directamente por los talentos del rey zombi mientras el rey zombi muerda es realmente posible matar al rey tigre inesperadamente este rey cadáver en realidad despertó una habilidad de talento y todavía era una habilidad de talento de fuego con un poderoso poder de ataque realmente fue la primera vez que vi al rey cadáver que había despertado su talentosa habilidad justo cuando el rey cadáver perseguía la victoria y quería matar al rey tigre de un solo golpe de repente una serie de ruidos fuertes vinieron de las montañas al norte de la ciudad auge auge un fuerte estruendo se escuchó desde la montaña al norte de la ciudad acompañado de un temblor en el suelo se sentía como si un gigante caminara y el suelo que pisaba a cada paso hacía un ruido fuerte y temblaba en el momento en que escucharon el fuerte ruido los rostros del rey cadáver y el rey tigre que estaban peleando cambiaron y luego dejaron de pelear el rey tigre logró escapar y huyó inmediatamente pero no se fue de allí los zombies de nivel comandante y las bestias mejoradas también dejaron de luchar en su mayoría y el fuerte ruido hizo temblar sus corazones y surgió una sensación de crisis el rey cadáver el rey tigre los zombies de nivel comandante y las bestias mejoradas dirigen sus miradas hacia la montaña del norte sólo los zombies de nivel soldado y las bestias mejoradas parecían no sentir nada y estaban peleando constantemente después de escuchar el fuerte ruido el corazón de tan ya o tampoco podía dejar de temblar estos movimientos no fueron causados por el rey demonio en la boca del rey cadáver y el rey tigre verdad a medida que pasa el tiempo el ruido se hace más fuerte y más cercano pronto bajo la bendición de la técnica del alumno primario tan ya obvio vagamente un enorme incendio en la montaña que aparecía y desaparecía de vez en cuando después de un rato la llama llegó al costado de la montaña un salto alto y cayó hacia el lado norte de la ciudad estallido se escuchó un fuerte sonido de objetos pesados cayendo inmediatamente después se escuchó una serie de ruidos de caída y de polvo que se levantaba lo que hizo que la gente no pudiera ver la situación en el interior en ese momento el rey cadáver y el rey tigre que ya habían visto claramente lo que era la llama cuando la llama cayó ambos fruncieron el ceño y sus caras estaban feas el rey tigre rugió no falta al menos medio mes para que pueda completar la promoción porque la han promocionado ahora el rey cadáver pensó por un momento y dijo con voz profunda las criaturas espirituales son inmundas antes de esto aunque no haya sido promovido al nivel de rey y no haya nacido con sabiduría el instinto de las criaturas aún le permite esconderse todos estamos engañados por él ns el rey tigre rugió y rugió es ridículo nosotros dos fuimos engañados por un arce rojo incivilizado el rey tigre no estaba muy dispuesto si se posponía medio mes todavía tendría pocas posibilidades de obtener la esencia vital del rey demonio arce rojo pero ahora estaba gravemente herido y no era en absoluto el oponente del rey cadáver los ojos del rey tigre deslumbraron y miró al rey cadáver no lo puedo entender y tú ni siquiera puedes entenderlo el rey cadáver miró al rey tigre con indiferencia como si hubiera visto a través de sus pensamientos frunció el ceño pero no dijo nada el rey cadáver también estaba de mal humor originalmente estaba decidido a obtener la esencia de la vida del rey demonio arce rojo anteriormente el rey cadáver y el rey tigre pelearon más de una vez pero no expusieron las habilidades del talento esta vez medio mes antes de que se esperara que el rey demonio del arce rojo avanzara el rey cadáver estalló repentinamente paralizando directamente al desprevenido rey tigre incluso si no se puede matar al rey tigre es básicamente imposible que se recupere en medio mes sin el oponente rey tigre el rey cadáver no tuvo problemas para obtener la esencia vital del rey demonio arce rojo después de que una planta mejorada es promovida al nivel rey se necesita un proceso para generar y perfeccionar la sabiduría se necesitan aproximadamente tres días desde que se genera la sabiduría hasta que se alcanza la sabiduría perfecta durante este periodo de tiempo la conciencia del rey demonio estaba incompleta y la efectividad de combate que podía ejercer era limitada en tres días hubo suficiente rey cadáver para obtener la esencia vital del rey demonio del arce rojo sin embargo el rey cadáver no esperaba que el rey demonio del arce rojo hubiera completado la promoción antes de lo previsto además también apareció frente a él y al rey tigre al mismo tiempo ahora el plan original del rey cadáver ha expirado debe enfrentar al rey tigre y al rey demonio del arce rojo al mismo tiempo aunque el poder de combate actual del rey tigre no es tan bueno pero con un solo corazón no es fácil para el rey cadáver obtener la esencia vital del rey demonio del arce rojo lo más importante es que el rey cadáver sintió la energía mental constantemente fluctuante del rey demonio del arce rojo y luego vio los pedazos de fengie que eran como llamas palpitantes estaba más ansioso por la esencia vital del rey demonio del arce rojo casi loco ansioso el rey cadáver volvió a mirar al rey tigre sus ojos brillaban con intenciones asesinas si lo hubiera sabido antes definitivamente habría hecho todo lo posible para matarte primero incluso ahora si te atreves a detenerme te mataré antes de que el polvo se disipara un estruendo más fuerte volvió a sonar al mismo tiempo tan ya o también sintió un temblor más fuerte en el suelo pronto la llama llegó al centro de la ciudad y seguía acercándose en ese momento tan ya o finalmente vio la verdadera apariencia de la llama eso no es una luz de fuego en absoluto es un árbol viejo e imponente lleno de un rojo intenso la altura del árbol antiguo es de más de 50 metros el diámetro del tronco es de más de 10 metros y el radio del dos el también es de 10 metros las ramas gruesas del viejo árbol están cubiertas de fengie rojo y cada trozo de fengie es brillante y fluido como un trozo de llama palpitante en ese momento el árbol antiguo como atraído por el sonido de los zombies y las bestias mejoradas se acercaba constantemente y rápidamente al campo de batalla la forma en que el árbol milenario avanza es asaltos continuos lo que también es motivo del enorme ruido y del violento temblor del suelo al ver esto tan ya o frunció el ceño pensando en secreto como dijo el rey tigre hace un momento este viejo árbol debería haber sido un arce rojo antes de que lo actualizarán mirando la forma en que caminaba el rey demonio del arce rojo debería haber sido recientemente ascendido y su mente aún no se había perfeccionado de lo contrario caminar con sus raíces gruesas y densas será más estable y rápido tan ya o miró el cuerpo rojo ardiente del rey demonio del arce rojo y las hojas como una llama palpitante con las cejas arqueadas las plantas son extremadamente difíciles de mejorar y cultivar y es aún más difícil ascender a rey demonio sin embargo una vez que las plantas mejoradas alcancen el nivel del rey demonio también tendrán algunas características únicas como la esencia vital la esencia vital es extremadamente efectiva para la recuperación de heridas incluso si está herido el rey demonio puede recuperarse rápidamente además debido a que la esencia vital es producida por el propio rey demonio la velocidad a la que el rey demonio usa la esencia vital para recuperar sus heridas es mucho más rápida que la de los humanos zombies y bestias mejoradas durante la batalla recuperarse rápidamente mientras luchas sin duda aumentará la subida del poder de combate además de la esencia de la vida la otra mayor ventaja del rey demonio es que la probabilidad de despertar habilidades talentosas es mucho mayor que la de los humanos zombies y bestias mejoradas después de pensarlo tan yao giró la cabeza y barrió al rey cadáver con el rabillo del ojo el corazón de tan yao se conmovió después de descubrir el deseo casi loco en los ojos del rey del cadáver parece que mi suposición es la misma que la del rey cadáver este rey demonio de arce rojo ha despertado una habilidad talentosa y sigue siendo del tipo llama el rey cadáver estaba tan ansioso por la esencia vital del rey demonio del arce rojo y eso podría explicarse para los humanos los zombies y las bestias mejoradas la esencia vital puede mejorar la aptitud física acelerar el cultivo restaurar lesiones y la fuerza de ascensión el rey demonio del arce rojo ha despertado una habilidad similar al fuego y su esencia vital también tendrá el atributo del fuego una vez que el rey cadáver obtiene la esencia vital del rey demonio del arce rojo y transforma su cuerpo nuevamente su cuerpo definitivamente será más adecuado para la erupción de llamas y es muy compatible con su propia habilidad de llama que puede ascender en gran medida su fuerza sin embargo el rey tigre seguramente causará problemas es difícil decir cuál será el resultado final bajo la mirada de los zombies las bestias mejoradas y tan yao el rey demonio del arce rojo pronto llegó al campo de batalla cuando la distancia era cercana tan yao pudo sentir las fluctuaciones de energía mental del rey demonio del arce rojo tan yao lo percibió con atención y asintió en secreto en circunstancias normales para una criatura con conciencia perfecta no puedo percibir fluctuaciones de energía mental sólo cuando uso la energía mental puedo percibirla la gente común también necesita usar energía mental para activar el anillo interespacial pero la energía mental de la gente común es muy débil y las fluctuaciones no son fuertes sólo cuando el despierto utiliza la habilidad talentosa la energía mental fluctúa fuertemente además en comparación con la energía mental de la gente común que no es característica la energía mental de los despiertos se ve afectada por las habilidades del talento y habrá algunas características diferentes al igual que jíking suan su talento es congelado y su energía mental tiene un toque de frío puedo percibir las fluctuaciones de energía mental del rey demonio del arce rojo pero no hay regularidades y cierta confusión que debería ser causada por una conciencia imperfecta además su energía mental tiene un poco de calor y debe haber despertado habilidades de talento y la posibilidad de habilidades similares al fuego es muy alta después de que el rey demonio arce rojo llegó al campo de batalla parecía estar perdido giró su enorme cuerpo unas cuantas veces sin saber qué hacer y dejó de moverse en el grueso torso del rey demonio del arce rojo de repente aparecieron dos enormes agujeros en los árboles que parecían ojos el agujero del árbol está orientado hacia la dirección del campo de batalla como si observara con gran interés la matanza del soldado cadáver y del soldado bestia tanto el rey cadáver como el rey tigre miraron al rey demonio del arce rojo con ojos ardientes mostrando expresiones de anhelo rugido después de esperar un rato al ver que el rey demonio del arce rojo no hacía nada el rey cadáver dejó escapar un rugido bajo iba a probar la fuerza del rey demonio del arce rojo el rugido del rey cadáver cayó y un líder zombie de alto rango salió y caminó directamente hacia el rey demonio del arce rojo los dos agujeros de los árboles en el torso del rey demonio del arce rojo se movieron ligeramente hacia un lado enfrentándose al líder zombie de alto nivel que se acercaba gradualmente una rama del rey demonio de arce rojo se balanceó hacia arriba y hacia abajo unas cuantas veces como para saludar al líder zombie de mayor rango aunque el jefe del zombie mayor tenía una mente imperfecta al enfrentarse al rey demonio del arce rojo todavía había una ola de miedo en su corazón sin embargo el rey cadáver lo estaba observando desde allí y no se atrevió a desobedecer sus órdenes sin detener al rey demonio del arce rojo el líder zombie mayor llegó rápidamente al frente del rey demonio del arce rojo en contraste el líder zombie originalmente alto y majestuoso parecía muy pequeño rugido después de un rugido violento el líder zombie mayor disparó de repente y su pata derecha estaba frente al torso del rey demonio del arce rojo soplo la afilada garra derecha del zombie de alto nivel clavó un tercio de su cuerpo en el torso del rey demonio del arce rojo después de eso por mucho que lo intentó el líder zombie mayor ya no pudo perforarlo después de ser atacado el cuerpo del rey demonio del arce rojo comenzó a temblar violentamente como si estuviera muy enojado de repente una rama gruesa apareció en el torso del rey demonio del arce rojo y la posición donde apareció la rama estaba frente al pecho del líder zombie superior soplo después de que apareció la rama atravesó el pecho del líder zombie mayor en un instante y lo levantó en el aire después de que la rama hizo que el líder zombie mayor girara en el aire unas cuantas veces con un movimiento rápido el líder zombie mayor fue arrojado directamente auge el cuerpo del líder zombie mayor cayó al suelo a lo lejos haciendo que se formara un gran agujero con forma humana el líder zombie mayor quedó incrustado en el gran agujero los huesos de todo el cuerpo estaban rotos la carne y la sangre estaban borrosas y la sangre verde oscura fluía exudando un fuerte dolor la cabeza del líder zombie mayor también parecía dañada pero aún no estaba muerta y estaba luchando pero no podía ponerse de pie al ver esto tanto el rey cadáver como el rey tigre fruncieron el ceño en secreto la fuerza del rey demonio del arce rojo no es peor que la de ellos las plantas son difíciles de mejorar y cultivar pero una vez que sean promovidas al rey demonio su efectividad en combate alcanzará el pináculo del rey demonio elemental y no estarán muy lejos del rey demonio intermedio además la vitalidad del rey demonio es muy tenaz si el rey demonio del arce rojo tiene conciencia perfecta ni el rey cadáver ni el rey tigre son necesariamente su oponente ser atacado sin motivo hizo enojar mucho al rey demonio del arce rojo después de volar al líder zombie de alto nivel el rey demonio de arce rojo saltó y aterrizó en el centro del campo de batalla cuando cayó el enorme cuerpo del rey demonio del arce rojo aplastó en el barro a más de una docena de soldados cadáveres y soldados bestia que todavía estaban luchando después de caer cientos de ramas emergieron repentinamente del torso del rey demonio de arce rojo y lanzaron un ataque indiscriminado contra todos los zombies y bestias mejoradas incluido el rey cadáver y el rey tigre que volaban en el aire las cabezas de los zombies y las bestias mejoradas primero fueron penetradas por las ramas y luego levantadas en el aire por las ramas y luego fueron arrojadas ferozmente los zombies y las bestias mejoradas cuyas cabezas fueron perforadas murieron en el acto la mayoría de los zombies y bestias mejoradas que fueron perforados en otras partes fueron arrojados a la muerte y sólo unos pocos apenas sobrevivieron el rey demonio arce rojo parecía haber encontrado su juego favorito después de que un gran cuerpo temblara levemente continuó atacando al siguiente grupo de zombies y bestias mejoradas en el aire tanto el rey cadáver como el rey tigre fruncieron el ceño han cortado más de una rama pero cada vez que cortan una la rama que los atacó inmediatamente hará crecer una sección lo que los vuelve incansables respecto a los zombies y las bestias mejoradas masacradas frenéticamente ni al rey cadáver ni al rey tigre les importa su objetivo original era el rey demonio del arce rojo ahora el rey demonio del arce rojo ha aparecido y esos zombies y bestias mejoradas han perdido su valor de uso además después del loco y sangriento asesinato la conciencia imperfecta del rey demonio del arce rojo puede volverse aún más caótica para el rey cadáver y el rey bestia esto es lo que quieren ver incluso a costa de todos sus subordinados sintieron que valió la pena tan ya o lo miró con entusiasmo y sonrió este rey demonio de arce rojo es tan guapo si simplemente mata así arrojadlos a la muerte uno por uno dejándolos a todos como cadáveres y cuando todos os hayáis ido los recogeré todo esto son hazañas militares hola hola el número de zombies y bestias mejoradas supera los 5000 no hace falta que sean demasiados puedo conseguir 4000 vales cuando regrese al campo de entrenamiento podré ganar mucho dinero fresco en menos de 10 minutos los 2000 zombies y bestias mejoradas que quedaban en el campo de batalla original fueron masacrados por el rey demonio del arce rojo después de que el rey demonio del arce rojo arrojó a algunos zombies y bestias mejoradas tuvieron suerte de no morir sin embargo el rey demonio del arce rojo no los dejó ir después de hacer trapecio unas cuantas veces más ninguno de los zombies y bestias mejoradas sobrevivió por supuesto a excepción del rey cadáver y el rey tigre en el cielo después de experimentar una matanza frenética el cuerpo del rey demonio del arce rojo temblaba constantemente y las ramas de su cuerpo se agitaban constantemente y se producían ráfagas de sonidos de ruptura al ver esto los ojos del rey cadáver y del rey tigre se iluminaron la conciencia del rey demonio del arce rojo ya estaba ocupada por slaughter y era aún más difícil formar una conciencia perfecta la propia rama fue cortada una y otra vez pero los dos tipos en el aire nunca habían podido ganar el rey demonio del arce rojo estaba muy insatisfecho cientos de ramas en el cuerpo del rey demonio de arce rojo crecieron salvajemente todas atacando al rey cadáver y al rey tigre en el cielo al ver esto el rey tigre inmediatamente voló a la distancia el rey tigre pensó muy claramente ahora tiene la fuerza más débil entre los tres y es poco probable que capture por la fuerza la esencia de la vida del rey demonio de arce rojo e incluso puede tomarla por sí mismo en este caso el rey tigre pretende observar desde la barrera al final ya fuera el rey cadáver o el rey demonio del arce rojo definitivamente resultaría herido en ese momento el rey tigre tiene una oportunidad mirando al rey tigre que se alejaba el rey cadáver frunció el ceño en respuesta al ataque del rey demonio del arce rojo la fuerza del rey tigre está dañada y no podrá enfrentarse de frente si voy a perseguir al rey tigre hay esperanza de matarlo pero no tomará poco tiempo incluso si mato al rey tigre después de regresar probablemente perderé el rastro del rey demonio del arce rojo mientras no pueda encontrar al rey demonio de arce rojo dentro de tres días incluso si lo encuentro más tarde no podré obtener la esencia de la vida el rey demonio del arce rojo con plena conciencia no soy necesariamente un oponente la esencia vital del rey demonio del arce rojo es muy importante para mí y no puedo detenerlo en ese caso mata primero al rey demonio del arce rojo y toma la esencia de la vida además la conciencia del rey demonio arce rojo era la más caótica en este momento aunque su conciencia estaba ocupada matando y era muy agresiva no tenía reglas y era fácil lidiar con ella esta era mi mejor oportunidad de matar al rey demonio arce rojo durante mi batalla con el rey demonio del arce rojo el rey tigre no debería interferir una vez que mate al rey demonio del arce rojo si el rey tigre quiere arrebatarme la esencia vital siempre que mi mano trasera pueda detenerlo por un tiempo puedo obtener la esencia vital originalmente fue preparado para la promoción del rey demonio de arce rojo en medio mes pero debería usarse ahora en ese momento incluso si estoy herido tengo la esencia de la vida en mis manos y puedo recuperarme rápidamente de la lesión en cualquier momento el rey tigre definitivamente no se atreverá a atacarme eso es todo pensando en esto el rey cadáver agitó el hacha de batalla de mango largo en su mano y cortó severamente las ramas del ataque en un instante más de 30 ramas fueron cortadas rugido rugido después de eso el rey cadáver lanzó un rugido enojado como si estuviera enojado en su corazón por el ataque del rey demonio del arce rojo el rugido fue fuerte y pasó muy lejos el contraataque del rey cadáver volvió aún más loco al rey demonio de arce rojo que estaba lleno de asesinatos en su conciencia cientos de ramas del rey demonio de arce rojo se fusionaron rápidamente y finalmente se convirtieron en tres ramas gruesas atacando locamente al rey cadáver el rey tigre estaba observando la batalla mientras se recuperaba en secreto de sus heridas en ese momento tan yao que yacía en la hierba a lo lejos parecía extraño dependerle los dos rugidos del rey cadáver hace un momento no se debieron a ira en absoluto sino a dar órdenes este rey cadáver es realmente siniestro incluso lo dejó atrás en la ciudad en realidad dejemos que los zombies que se quedan en la ciudad vengan al borde de la ciudad y se escondan los zombies que se quedan en la ciudad tienen el nivel más alto que también es el de guerrero de alto rango es imposible afectar la batalla del nivel del rey lo más probable es que se bloquee y se demore por un tiempo de esta manera el rey cadáver quería matar a la reina demonio del arce rojo y arrastró al rey tigre con estas manos traseras para que pudiera recolectar la esencia de la vida hay que decir que este tipo ha preparado cálculos suficientes y completos sin embargo nunca lo pensé simplemente lo escondí aquí además los amigos pueden hablar como zombies hola hola simplemente pregúntate si tienes miedo después de pensarlo tan yao sonrió brillantemente deshagámonos de esos jugadores de atrás de lo contrario no evitaría que el rey cadáver y el rey tigre muerdan al perro el mejor resultado fue que el rey cadáver el rey tigre y el rey demonio del arce rojo murieron en batalla de esa manera puedo hacer un gran negocio pero la esperanza no es grande olvídalo hazlo todo obedezcamos al destino pensando en esto tan yao colocó el reloj táctico en su lugar para continuar grabando mientras él mismo se movía lentamente hacia el lado oeste de la ciudad después de 15 minutos tan yao llegó al lado noreste de la ciudad en este momento tan yao ya no podía ver el campo de batalla allí y el rey cadáver el rey tigre y el rey demonio de arce rojo allí tampoco pudieron encontrarlo después de ponerse la generosa ropa negra tan yao activó la habilidad de transformación de cadáver y se transformó instantáneamente en un rey cadáver intermedio tan yao ocultó muy bien su respiración sin revelar ningún rastro levantando la pierna tan yao salió de la exuberante hierba y se dirigió directamente a la ciudad después de entrar a la ciudad tan yao corrió hacia el suroeste pronto tan yao llegó al extremo sur de la ciudad el más cercano al campo de batalla tan yao sintió mientras caminaba con cautela después de la sexta percepción tan yao se detuvo tan yao dirigió su mirada a unos 100 metros hacia la izquierda donde el aura zombi era más fuerte tan yao encontró un espacio cercano y observó la situación de batalla afuera el rey tigre todavía está observando la batalla y el rey cadáver y el rey demonio del arce rojo siguen luchando ferozmente sin victoria ni derrota rugido rugido tomando una respiración profunda tan yao dejó escapar un poco el aliento del rey cadáver intermedio mientras controlaba su voz dejó escapar varios rugidos bajos en sucesión mientras rugía los ojos de tan yao habían estado observando la reacción del rey cadáver al ver que el rey cadáver no respondió y todavía estaba luchando con el rey demonio del arce rojo tan yao exhaló un suspiro de alivio en secreto pronto los líderes de los seis zombies superiores obedecieron las órdenes de tan yao y llegaron a tan yao en silencio el aliento de tan yao es el de un rey cadáver de nivel intermedio y tiene una supresión más fuerte de los líderes de estos seis zombies de alto nivel sólo pueden optar por obedecer las órdenes de tan yao al ver esto tan yao inmediatamente redujo nuevamente el aliento del rey cadáver intermedio mirando a los líderes de los seis zombies mayores frente a él tan yao frunció el ceño en secreto seis cabezas un poco demasiado si lo matas algo podría pasar así que deshagámonos de él rugido después de que tan yao rugiera suavemente caminó primero hacia el noreste de la ciudad detrás los líderes de los seis zombies de alto nivel obedecieron las órdenes de tan yao y lo siguieron de cerca después de guiar a los seis zombies de alto nivel a la esquina noreste de la ciudad tan yao exhaló un suspiro de alivio en secreto maldita sea estoy muerto de miedo papi afortunadamente el rey cadáver no lo descubrió de lo contrario definitivamente moriría rugido 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 después de pensarlo tan yao emitió una serie de instrucciones después de escuchar a estos seis zombies mayores todos asintieron respetuosamente hacia tan yao después de salir de la esquina noreste de la ciudad estos seis zombies de alto nivel lideraron todo el camino hacia el este y desaparecieron rápidamente de la vista de tan yao tan yao se rió entre dientes su sonrisa llena de triunfo más tarde tan yao también abandonó la ciudad después de disolver el cadáver tan yao regresó lentamente a donde estaba colocado el reloj táctico esta vez tan yao no volvió a ponerse su propia ropa quizás esté disponible cuando a tan yao le tomó más de 40 minutos ir y volver al mirar nuevamente el campo de batalla tan yao descubrió que la situación de batalla ya se había inclinado el rey demonio de arce rojo originalmente usó tres ramas para atacar al rey cadáver pero en este momento se ha convertido en una rama extremadamente gruesa aún así esta rama todavía está siendo cortada por el hacha de batalla de mango largo en las manos del rey cadáver a medida que esta rama continuó cortándose y continuó creciendo el rey demonio del arce rojo consumió mucho y su fuerza comenzó a disminuir gradualmente al ver esto tan yao negó con la cabeza la estrategia del rey cadáver es muy simple no es cerrada es cortar las ramas del rey demonio del arce rojo una y otra vez con el fin de desgastar la fuerza del rey demonio del arce rojo de esta manera no sólo es necesario correr demasiados riesgos sino también evitar un ataque repentino del rey tigre si el rey demonio del arce rojo tuviera conciencia completa ese no sería el caso incluso si pierde contra el rey cadáver puede restaurarse con esencia vital pero en este momento el rey demonio del arce rojo ya había sido asesinado y ocupaba su conciencia imperfecta no tenía idea de usar la esencia vital para curar sus heridas simplemente lo mató a ciegas además el método de lucha es extremadamente simple es decir permanecer en el suelo y atacar constantemente al rey cadáver con ramas las características del rey demonio no se han puesto en juego en absoluto de lo contrario el rey demonio del arce rojo puede volar para perseguirlo usar raíces más gruesas y duras y usar los innumerables fengi en el árbol como arma al ver que el éxito no está lejos los ojos del rey cadáver se vuelven cada vez más brillantes después de unos minutos más el rey cadáver volvió a cortar la gruesa rama del rey demonio de arce rojo esta vez la rama gruesa no creció inmediatamente de repente el rey demonio del arce rojo que nunca había entendido el ocultamiento estalló en una fuerte fluctuación de energía mental el corazón de tan yao se conmovió y el rey demonio del arce rojo estaba a punto de explotar la fluctuación de esta energía mental es tan fuerte que el rey tigre que no está despertado puede percibirla el rey tigre que se había estado preparando en secreto para ello se iluminó y llegó el momento crucial después de este período de recuperación los huesos de mi pata delantera izquierda ya no están quemados pero la efectividad en el combate no se ha recuperado sustancialmente espera entonces si ambos pierden y pierden captar inmediatamente la esencia de la vida si la herida del rey cadáver no es demasiado grave huiré de inmediato el rey cadáver que sintió la fluctuación de la energía mental en el rostro estaba solemne e inmediatamente movilizó la energía mental listo para responder al ataque del rey demonio del arce rojo en cualquier momento en este momento siempre que haya sobrevivido al ataque de habilidad natural del rey demonio del arce rojo la victoria pertenece al rey cadáver aunque no habrá un peligro pequeño es absolutamente imposible abandonar al rey cadáver después de que apareció la fluctuación de energía mental el fengy del rey demonio del arce rojo que originalmente era como una llama palpitante perdió instantáneamente su brillo y se convirtió en hojas amarillas caídas el rojo ardiente en el torso del rey demonio del arce rojo también desapareció instantáneamente volviéndose amarillo al mismo tiempo la rama roja ardiente del rey demonio de arce rojo comenzó a crecer salvajemente y el color se hizo cada vez más profundo después de un tiempo la rama creció hasta tener cinco metros de grosor y más de 30 metros del arco en el momento en que el crecimiento se completó una llama caliente apareció de repente en la parte superior de las ramas que estaban rojas hasta el extremo este grupo de llamas no es grande pero el color es ligeramente negro y la temperatura es extremadamente alta bajo la quema de la temperatura ultra alta el flujo de aire cercano comenzó a retorcerse inmediatamente esta rama corrió hacia el rey cadáver nuevamente a una velocidad más rápida mirando las ramas en llamas que se acercaban el rey cadáver movilizó energía mental con una expresión solemne en el momento en que las ramas estaban a punto de golpear al rey cadáver un escudo hecho de llamas apareció de repente frente al rey cadáver el escudo no es grande pero las llamas que lo componen son muy puras estallido auge la parte superior de las ramas portadoras de llamas se estrelló directamente contra el escudo de llamas y luego hubo una gran explosión la colisión más directa de las dos habilidades de fuego provocó una violenta explosión y las llamas se esparcieron por todas partes el rey cadáver siguió retrocediendo y las ramas del rey demonio de arce rojo siguieron persiguiéndolo auge auge las ramas golpeaban el escudo continuamente y con las explosiones las llamas en las ramas y el escudo de llamas continuaban consumiéndose entre sí volviéndose cada vez más débiles sin embargo las llamas que forman el escudo están muy condensadas y sólo se consumen cada vez que explota pero las llamas en las ramas están muy dispersas además del consumo mutuo de cada explosión con el escudo de llamas una parte de las llamas explotará y se esparcirá por todas partes lo que se desperdicia no hace falta decir que el control de la habilidad de fuego del rey cadáver es más preciso y consume menos sin embargo para lidiar con el rey tibre el rey cadáver usó una habilidad de talento y consumió una parte de energía mental al comienzo de usar la habilidad de la llama la energía mental del rey cadáver no era tan buena como la del rey demonio de arce rojo pero el consumo del rey cadáver era pequeño al final es difícil decir quién puede ganar poco a poco el rostro del rey cadáver comenzó a palidecer pero aún no sostenía ahora la propia fuerza del rey demonio del arce rojo ha sido casi consumida por él y sólo queda el concurso de habilidades de talento mientras el rey cadáver gane se podrá obtener la esencia de la vida el rey cadáver no puede esconderse debe usar su propia energía mental para consumir la energía mental del rey demonio del arce rojo de lo contrario incluso si el rey cadáver evita los ataques del rey demonio del arce rojo el consumo de la energía mental del rey demonio del arce rojo será muy pequeño incluso si el rey cadáver puede matar al rey demonio del arce rojo al final este tiempo se alargará el rey tigre todavía lo miraba fijamente listo para actuar en cualquier momento pero el rey cadáver no se atrevió a esperar con el consumo una y otra vez las habilidades de llama del rey cadáver y del rey demonio del arce rojo rápidamente se volvieron cada vez más débiles estallido después de golpear el escudo de llamas nuevamente las llamas en las ramas desaparecieron sólo había una fina capa del escudo de llamas del rey cadáver como si fuera de disiparse en cualquier momento pero inmediatamente después de eso una llama de fuego emergió nuevamente de las ramas pero era más débil que la llama original además con la aparición de este grupo de llamas el enorme cuerpo del rey demonio del arce rojo seguía temblando como si sufriera un gran dolor y sus ataques se volvieron cada vez más desordenados al ver esto tan ya o pensó por un momento y entendió el original antes de esto aunque el rey demonio del arce rojo no tenía una conciencia perfecta todavía tenía el instinto de protegerse impulsado por el instinto el rey demonio del arce rojo utilizó el 60% de su energía mental la llama desapareció justo ahora porque el 60% de la energía mental del rey demonio del arce rojo se consumió después la llama apareció nuevamente porque el rey demonio del arce rojo usó sólo el 40% de la energía mental restante el consumo de energía mental superó el punto crítico del 60% y el rey demonio del arce rojo sufrió una gran reacción el consumo excesivo de energía mental se dirige principalmente a la conciencia lo que provocará depresión de diferentes niveles de conciencia y estará acompañado de un dolor agudo que parece provenir de lo más profundo del alma la conciencia imperfecta del rey demonio del arce rojo primero estuvo ocupada por la emoción de matar y luego se deprimió mucho parece que la conciencia del rey demonio del arce rojo ha caído por completo y sólo le queda el instinto para luchar como resultado la efectividad de combate del rey demonio del arce rojo en realidad estaba disminuyendo se estima que la batalla entre el rey cadáver y el rey demonio del arce rojo pronto llegará a su fin al ver el estado del rey demonio del arce rojo los ojos del pálido rey cadáver se iluminaron de hecho el rey cadáver consumió el 60% de energía mental un poco antes que el rey demonio del arce rojo pero detuvo abruptamente la reacción después de que la energía mental se consumió el 70% el rey cadáver finalmente esperó el punto de inflexión de la batalla esta vez el rey cadáver no recibió el ataque del rey demonio del arce rojo sino que esquivó y evitó el ataque inmediatamente la figura del rey cadáver se movió extremadamente rápido y fue directo al torso del rey demonio del arce rojo después de evitar los ataques del rey demonio del arce rojo varias veces seguidas el rey cadáver finalmente llegó al frente del torso del rey demonio del arce rojo rugido el rey cadáver gritó violentamente levantó el hacha de batalla de mango largo con ambas manos y la cortó hacia el rey demonio del arce rojo al mismo tiempo el corazón del rey cadáver se movió y una vez más movilizó el 10% de energía mental cubriendo la hoja del hacha de batalla con una capa de llama extremadamente condensada estallido el hacha del rey cadáver cortó directamente el grueso torso del rey demonio del arce rojo y el enorme hacha quedó completamente sumergida en él en un instante la sangre verde claro del rey demonio del arce rojo brotó de la herida en su torso después de eso el rey de los cadáveres sacó su hacha de batalla y se retiró rápidamente auge la llama condensada que quedaba en el torso del rey demonio del arce rojo explotó haciendo explotar la herida en el torso del rey demonio del arce rojo en un agujero más profundo y la sangre verde claro salpicó frenéticamente rugido el rey demonio del arce rojo que nunca había emitido ningún sonido finalmente instintivamente despertó un rugido por el severo dolor después del rugido el rey demonio del arce rojo cuya conciencia ya se había hundido lanzó nuevamente un ataque frenético en ese momento el rey cadáver tenía un terrible dolor de cabeza y soportó el dolor más severo causado por la reacción tal como ahora esquivando acercándose y atacando constantemente sin embargo el rey cadáver ya no usó la habilidad de talento aunque la ofensiva del rey demonio del arce rojo se ha vuelto más feroz los ataques rebeldes nunca han podido dañar al rey cadáver por el contrario fue el rey cadáver quien atacó con éxito una y otra vez y siguió dejando enormes cicatrices en el torso del rey demonio del arce rojo cada vez hay más heridas la pérdida de sangre es cada vez más rápida y la respiración del rey demonio arce rojo se vuelve cada vez más débil pronto el ataque del rey demonio del arce rojo ya no pudo amenazar al rey cadáver la llama en la parte superior de las ramas gruesas se va apagando poco a poco cuando la llama desaparece significa la muerte del rey demonio del arce rojo el rey cadáver sigue atacando constantemente acelerando la velocidad de muerte del rey demonio del arce rojo tanto el rey tigre como tan ya o estaban esperando pero el rey tigre estaba esperando al aire libre mientras que tan ya o estaba esperando en secreto estallido pasó un poco de tiempo y de repente la gruesa rama del rey demonio de arce rojo cayó débilmente al suelo rompiendo el suelo en un largo barranco en lo alto de las ramas se balancea constantemente una llama tenue que puede extinguirse en cualquier momento al ver esto el rey cadáver se llena de alegría después de aterrizar el rey cadáver no fue a recoger la esencia vital del rey demonio de arce rojo por primera vez sino que sonrió fríamente y miró al rey tigre que corría a una velocidad extremadamente rápida rugido rugido el rey cadáver dejó escapar dos enormes rugidos y luego caminó lentamente hacia el rey demonio del arce rojo que estaba a punto de morir pero después de dos pasos el rey muerto frunció el ceño y se detuvo al mirar hacia arriba el rey cadáver miró en dirección a la ciudad para detener al rey tigre en este momento el rey zombie preparó con anticipación a seis líderes zombies de alto rango allí pero ahora ninguno de ellos apareció en el aire el rey tigre todavía se acercaba extremadamente rápido antes de que el rey tigre se acercara el rey cadáver no tuvo tiempo de matar al rey demonio del arce rojo y quitarle la esencia de la vida antes de que pudiera pensar en ello el rey cadáver inmediatamente se elevó en el aire para enfrentar al rey tigre antes de la batalla entre el rey cadáver y el rey demonio del arce rojo el rey cadáver estaba básicamente ileso pero la energía mental consumía demasiada el rey cadáver se vio obligado a soportar el severo dolor de la reacción le faltaba energía y se sentía un poco mareado y su efectividad en el combate también se vio afectada y estaba a la par con el rey tigre el revés previamente reservado no apareció y el plan interrumpido del rey zombie hizo que la cara del rey zombie se volviera fea y su corazón estuviera anormalmente enojado auge el lento rey cadáver que no prestó atención fue golpeado por la garra del rey tigre en el pecho dejándole cinco marcas de garras profundas y brotó sangre verde oscura un dolor intenso golpeó repentinamente el cuerpo provocando que el rey muerto se sobresaltara de repente después de un rato el rey cadáver cuya mente estaba despierta de repente cambió su rostro mientras luchaba el rey cadáver observaba constantemente los alrededores con el rabillo del ojo en ese momento el rey cadáver estaba un poco asustado puedo resolver silenciosamente los seis líderes zombies de alto nivel que reservé al menos el de nivel rey desde el principio hasta el final este hombre fuerte no apareció y seguramente quería aprovecharse de los beneficios del pescador en este momento me encuentro en muy mal estado si sólo existiera el rey tigre aún podría luchar por él pero en este momento todavía hay un oponente escondido en la oscuridad y es imposible obtener la esencia vital del rey demonio del arce rojo cuaj vamos de lo contrario no sólo no obtendrás la esencia de la vida sino que además podrías llevar tu vida a ella me iré directamente y dejaré que el rey tigre se quede aquí el rey tigre no sabía que existían poderes ocultos y definitivamente no dejaría de lado la esencia de la vida el propósito de la central eléctrica oculta debe ser la esencia de la vida compiten entre sí y no tienen tiempo para cuidarme así que puedo irme a salvo sin embargo después de pagar tanto hice un vestido de novia para otra persona no estoy dispuesto maldita sea es una mierda rugido 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 después de que el rey cadáver rugió unas cuantas veces repelió al rey tigre con un movimiento luego se dio la vuelta y atravesó el aire a una velocidad extremadamente rápida al ver esto tan ya o asintió en secreto el rey cadáver es bastante cauteloso y decisivo debe ser que el líder de los seis zombies de alto nivel no apareció lo que hace sentir la crisis la inexplicable crisis le hizo temer e incluso la esencia de vida que estaba a punto de obtener no fue necesaria y huyó al ver que el rey cadáver huía el rey tigre estaba un poco confundido cuál es la situación porque huiste mientras te golpeaban la esencia vital del rey demonio del arce rojo se hiró el rey tigre frunció el ceño y la repentina partida del rey cadáver le dio una sensación de crisis el rey tigre miró a su alrededor y no encontró nada tras respirar profundamente el rey tigre planeó recoger la esencia de la vida lo antes posible y partir lo antes posible el rey tigre caminó dos pasos hacia el rey demonio del arce rojo de repente se detuvo se dio la vuelta rápidamente y miró un arbusto en la parte de atrás derecha en la hierba a lo lejos tan yao que estaba escondido ya se había puesto de pie en ese momento tan yao vestía ropas negras anchas y exudaba un aura de zombie poderosa después de que el rey tigre sintió el aliento sus pupilas se encogieron y sus ojos estaban un poco en pánico rey cadáver intermedio cómo podría haber un rey cadáver intermedio aquí maldita sea un rey cadáver de nivel intermedio cuya fuerza es superior a la nuestra pero también se esconde sentado sobre los beneficios del pescador por lo que es realmente cauteloso tan yao que se transformó en un rey cadáver intermedio caminó hacia el rey tigre paso a paso tan yao no habló y mientras caminaba miró al rey tigre con indiferencia la mirada era como mirar a una persona moribunda el rey tigre se asustó por el corazón de tan yao y no pudo evitar dar un paso atrás después de que el rey tigre dio un paso atrás se acercó al rey demonio del arce rojo el movimiento del rey tigre pareció enfadar al rey cadáver intermedio que se acercaba rugido el rey cadáver intermedio dejó escapar un rugido bajo y sus ojos en el rey tigre se volvieron cada vez más fríos al escuchar el rugido insatisfecho del rey cadáver intermedio el corazón del rey tigre tembló inmediatamente el rey tigre comprendió el significado del rey cadáver intermedio frente a él no tengo permitido acercarme al rey demonio del arce rojo el objetivo de este rey cadáver intermedio debería ser la esencia vital del rey demonio del arce rojo el rey tigre inclinó ligeramente su cuerpo y miró al rey demonio del arce rojo por el rabillo del ojo en este momento en la gruesa rama del rey demonio de arce rojo la llama todavía ardía pero era muy débil y podía extinguirse en cualquier momento al ver esto el rey tigre exhaló un suspiro de alivio en secreto mientras el rey demonio del arce rojo no esté muerto tomará una cierta cantidad de tiempo matarlo y quitarle la esencia de la vida de esta manera tengo la oportunidad de escapar pensando en esto el rey tigre apretó los dientes y se elevó directamente al aire sin dudarlo huyendo hacia el oeste a una velocidad extrema en la superficie tan yao mantuvo la expresión fría del rey cadáver intermedio en su corazón tan yao ya había florecido de alegría tanto el rey muerto como el rey tigre finalmente huyeron la esencia vital del rey demonio del arce rojo es mía jajajaja fresco tan yao dio un gran paso y caminó rápidamente hacia el rey demonio del arce rojo tan pronto como llegó frente al rey demonio del arce rojo tan yao vio que la llama en la rama gruesa comenzó a parpadear y estaba a punto de apagarse pronto tan yao inmediatamente extendió su mano derecha y tocó el grueso torso del rey demonio del arce rojo las habilidades de extracción de vitalidad primaria se pueden copiar habilidad talentosa llama ardiente no se puede copiar se puede reemplazar tan yao negó con la cabeza el método de usar la habilidad natural del rey demonio del arce rojo era incorrecto a juzgar por el nombre el uso debería ser quemar no formar una bola de fuego para golpear al oponente se estima que la fuerza del rey demonio del arce rojo ni siquiera mostró la mitad por lo que murió después de pensarlo tan yao no reemplazó la habilidad de talento sino que copió la habilidad de extracción de vitalidad primaria tan pronto como tan yao terminó de copiar la llama en la rama gruesa del rey demonio de arce rojo se apagó y el rey demonio de arce rojo también murió por completo tan yao sonrió está bien ya no necesito hacerlo más más tarde tan yao sintió la habilidad de extracción de vitalidad primaria recién adquirida cinco segundos después una sonrisa apareció en la esquina de la boca de tan yao esta habilidad es realmente buena aunque las habilidades de extracción de vitalidad primaria sólo pueden extraer la vitalidad de las plantas también son muy poderosas la vitalidad extraída no sólo se puede utilizar para recuperar lesiones sino también para mejorar la condición física y la fuerza de ascensión con esta habilidad es equivalente a poder crear continuamente esencia de vida el valor de esta habilidad es mayor que el valor de las habilidades de talento del rey demonio del arce rojo más la esencia vital aunque las plantas mejoradas son difíciles de cultivar una vez que son promovidas al rey demonio son bendecidas sonriendo con satisfacción tan yao caminó hacia la parte inferior del torso del rey demonio del arce rojo al lado del torso donde estaban conectadas las raíces esta es la puerta de la vida del rey demonio del arce rojo y el lugar donde se almacena la esencia de la vida las plantas mejoradas antes de ser promovidas al rey demonio crecen principalmente absorbiendo energía de sus raíces este método está relativamente oculto y puede considerarse como una especie de autoprotección del instinto vegetal mejorado el torso conectado a las raíces es una estación de transferencia para plantas mejoradas la energía absorbida por las raíces se almacenará aquí primero y luego se transportará a todas las partes del cuerpo de la planta mejorada para fortalecerse a medida que pasaba el tiempo la energía en la estación de transferencia se volvía cada vez más refinada y también contenía la vitalidad de plantas mejoradas cuando la planta mejorada es promovida al rey demonio las raíces extraerán frenéticamente la energía y vitalidad de todas las plantas cercanas la energía majestuosa se utiliza para fortalecer el cuerpo dándole a la criatura mejorada una fuerza de ascensión loca una vez finalizada la promoción la fuerza del rey demonio puede alcanzar la etapa final del rey demonio júnior o incluso cerca del nivel del rey demonio intermedio la vitalidad se integrará a la energía pura en la estación de transferencia convirtiendo estas energías en la esencia de la vida que contiene una enorme vitalidad una vez que el rey demonio resulte herido la esencia vital en la estación de transferencia también se transportará a la ubicación requerida para curar al rey demonio se puede decir que la estación de transferencia es la posición más crítica del cuerpo del rey demonio y almacena la esencia de la vida por eso se la llama la puerta de la vida del rey demonio para los oponentes que luchan contra el rey demonio la puerta de la vida también es extremadamente crítica frente al rey demonio que acaba de ser ascendido no debe dañar su vida de lo contrario se perderá la esencia de la vida al igual que en la batalla de ahora cada ataque del rey cadáver evitó el destino del rey demonio del arce rojo frente al rey demonio que ya tiene la conciencia perfecta mingmen es el objetivo principal del ataque sin romper la puerta de la vida el rey demonio cuya vitalidad ya es fuerte es muy difícil de matar bajo el tratamiento continuo de la esencia de la vida si no tienes cuidado el rey demonio puede matarte tan yao saltó sobre el grueso torso del rey demonio del arce rojo tan yao se puso en cuclillas y a mitad de camino tan yao se puso de pie de repente las pupilas verticales grises de tan yao sin un rastro de emoción miraron hacia la dirección donde el rey cadáver y el rey tigre se habían ido después de observar durante un minuto completo tan yao caí se puso en cuclillas nuevamente tan yao sonrió es mejor que el rey cadáver y el rey tigre no me observen en secreto de lo contrario te morirás de miedo el cadáver se convirtió en una reina cadáver de nivel medio mi físico aumentó cinco veces más la bendición de la técnica de la pupila primaria ni siquiera los vi probablemente estos dos tipos tienen miedo de que los ataque por lo que no deberían estar de humor para observarme en secreto se estima que huyeron hace tiempo buscando un lugar donde curar sus heridas tan yao pensó y una lanza corta apareció en su mano tan yao insertó la punta de la lanza corta en la herida más cercana a la puerta de la vida del rey demonio de arce rojo luego sostuvo la lanza con ambas manos y la deslizó hacia abajo con fuerza chirrido con el aumento de la técnica secreta primaria tan yao usó la mayor parte del poder de todo su cuerpo para mover lentamente la lanza en su mano hacia abajo cortando el torso del rey demonio de arce rojo poco a poco la razón principal es que la lanza corta de oro negro en la mano de tan yao es un arma de nivel 6 lo que no es un problema contra zombies de nivel comandante de alto nivel y bestias mejoradas pero todavía es algo reacio a cortar el cuerpo del rey demonio junior tan yao no se atrevió a hacer demasiado esfuerzo de lo contrario el oro negro podría romperse tan yao murmuró mientras trabajaba confío en ello afortunadamente al final de la batalla el rey demonio del arce rojo extrajo toda la energía de su cuerpo y la vertió en esa rama gruesa de lo contrario hablo muy en serio no hay manera de tomarlo por suerte si esto vuelve a osan con las manos vacías deberé llorar un minuto después tan yao finalmente abrió la puerta de la vida del rey demonio del arce rojo en un instante un fuerte aliento de vida brotó tan yao se sintió renovado y cómodo por todas partes con sólo olerlo tan yao inmediatamente sacó muchas botellas de vidrio del anillo interespacial y comenzó a llenarlas con esencia vital tan yao sonrió y se dijo a sí mismo afortunadamente soy farmacéutico y suelo preparar muchos frascos de medicina genética de lo contrario realmente no sé cómo quitarles estas esencias vitales después de recolectar diez botellas de esencia vital tan yao raspó varias capas de madera cerca de la esencia vital en palabras de tan yao estas maderas son fragantes cuando regresas a chobo chobo y salteas los platos después de recolectar la esencia vital tan yao miró los cadáveres de zombies y bestias mejoradas por todas partes y negó con la cabeza en secreto maldita sea lo lamento sabiendo esto hace mucho tiempo me quedé en la ciudad y vi a los seis zombies de alto nivel liderarlos estoy solo cuando se recogerá esto demasiado botín es realmente molesto tan yao examinó cuidadosamente los alrededores y no encontró nada inusual después de pensarlo tan yao corrió hacia un bosque denso en el lado oeste después de liberar el cadáver tan yao se puso su propia ropa y caminó hacia el lado sureste de la ciudad al regresar a su posición anterior de escondite tan yao recogió su propio reloj táctico del suelo para ocultarlo el reloj táctico de tan yao siempre se ha colocado en esta posición tan yao hizo clic varias veces en el reloj táctico y miró aproximadamente el vídeo grabado tan yao asintió con satisfacción la grabación fue muy clara ahora sin importar cuánto botín conseguí puedo explicarlo claramente además sólo grabé el escape del rey cadáver por lo que no tengo que preocuparme de que se expongan cosas posteriores para no ser considerado anómalo tan yao esperó aproximadamente media hora antes de salir de la posición oculta y dirigirse directamente al campo de batalla después de llegar al lugar tan yao miró la hora ya eran las 6 30 de la tarde y el cielo comenzaba a oscurecerse un poco tan yao suspiró vamos inmediatamente tan yao sacó un cuchillo de nivel 6 del anillo interespacial y comenzó a recolectar rápidamente las orejas izquierdas extremidades específicas cristales de cadáveres y cristales de bestias de zombies y bestias mejoradas dos horas después tan yao se puso de pie y el cielo estaba completamente oscuro en ese momento tan yao estiró su cintura vigorosamente y gimió cómodamente maldita sea recoger este botín es más agotador que librar una gran batalla está oscuro para su tío afortunadamente el practicante tiene una gran fuerza física y es capaz de tener visión nocturna de lo contrario para poder regresar a tiempo al lugar de reunión sólo puedo entregar una parte del botín no me atrevo a hacer una luz de noche en el continente australiano lleno de zombies y bestias mejoradas al observar más de 4.000 vales en el anillo interespacial casi 500 cristales de cadáveres y cristales de bestias así como una gran cantidad de zombies de nivel comandante y garras de bestias mejoradas colmillos y otros trofeos tan yao sonrió con satisfacción hola hola todas estas son hazañas militares y monedas tianlan lo logré dándose la vuelta tan yao miró el cuerpo del rey demonio del arce rojo después de pensarlo tan yao sacudió la cabeza impotente el cuerpo del rey demonio del arce rojo es demasiado grande para llevárselo además había demasiadas heridas en el cuerpo del rey demonio del arce rojo y la energía fue absorbida lo que redujo considerablemente su valor pero esa rama robusta no es de poco valor pero aún así es demasiado grande para ser quitada además es imposible cortar un párrafo esta rama ha sido infundida con mucha energía que es mucho más fuerte que el poder defensivo del cuerpo del rey demonio del arce rojo ahora el arma de nivel más alto en mi mano es un arma de nivel 6 y no hay forma de cortar esta rama tan yao decidió en secreto que después de regresar al campo de entrenamiento debía construir un anillo interespacial más grande el botín obtenido con riesgo de vida o muerte no se puede quitar se desperdicia mirando el mapa que apareció en el reloj táctico tan yao se dio la vuelta y caminó en dirección al área de reunión mientras caminaba tan yao comía la comida tomada del anillo interespacial después de las 11 de la noche tan yao entró en un pequeño pueblo en la forma de una reina cadáver tan yao convocó a los zombies de la ciudad y se lo explicó más tarde tan yao entró al tercer piso de un edificio y fue a descansar el día 30 a las 5 de la mañana después de que tan yao comió algo bajó al primer piso y vio a dos líderes zombies jóvenes esperando allí al colocar los paquetes entregados por los dos líderes zombies principales en el anillo interespacial tan yao men explotó con el aura de un rey cadáver aprovechando esto tan yao resolvió los dos líderes zombies principales después de recoger el botín tan yao desarmó la habilidad del cadáver después de cambiarse de ropa tan yao abandonó la ciudad tan yao se movió rápidamente hacia el área de reunión con las dos habilidades de la técnica de alumno elemental y la posición de audición y debate elemental el corazón de tan yao no sólo fue atacado ve hasta el final mata hasta el final a las 11 30 del mediodía tan yao finalmente se apresuró a regresar al área de reunión después de saludar a ao jin al ver a yuan zan sentado debajo de un árbol saludándolo tan yao se acercó después de que tan yao se sentó yuan zan sonrió y dijo niño finalmente regresaste pensé que te perdiste el juego y te metiste no digas que quieres hacer una gran votación que te parece tan yao se rió entre dientes y dijo no lo hice pero encontré una gran fuga maldita sea mala suerte espera podremos regresar después de que el transbordador de guerra patrulle por un tiempo yuan zan no preguntó que se había perdido tan yao pero dijo con envidia tan yao asintió sacó algunas cosas y conversó con yuan zan mientras comía más de 10 minutos después un transbordador de guerra de gran escala aterrizó en el lugar de reunión los 28 estudiantes que regresaron fueron subiendo al transbordador de guerra uno tras otro después de esperar un rato tres estudiantes más regresaron uno tras otro inmediatamente a las 12 en punto jí kings one entró en el transbordador de batalla con una expresión fría los ojos de jí kings one revelaban un profundo cansancio obviamente no había descansado mucho y había luchado mucho estos días pronto eran las 12 en punto sin embargo dos estudiantes no regresaron la atmósfera en zan su o estaba un poco baja y todos sabían el destino de los dos que no habían regresado aunque normalmente hay peleas entre estudiantes después de todo son de la misma base todos sentimos un poco de pena por los dos que no regresaron cuando volví a pensarlo tal vez algún día yo podría morir como ellos dos los estudiantes estaban muy deprimidos y todos esperaban sin decir una palabra el transbordador no despegó como estaba previsto originalmente sino que esperó otra hora durante este periodo las bestias mejoradas se apresuraron y atacaron y todos fueron fácilmente asesinados por los maestros e instructores a cargo de los guardias a la una de la tarde los dos estudiantes aún no habían regresado one young sean suspiró y sacudió la cabeza con pesar pero como persona a cargo de los aprendices de la base de ninchen en este campo de entrenamiento one young sean debe tomar una decisión one young sean dijo con voz profunda vete a casa en silencio la escotilla se cerró y el transbordador de guerra se elevó hacia el cielo volando hacia la base juntían a una velocidad extrema a las 4 30 de la tarde en el campo de entrenamiento de genios de la base juntían un gran transbordador de guerra aterrizó lentamente en la zona residencial de los estudiantes de la base ninchen después de que se abrió la escotilla todos bajaron del transbordador por turno después de unas palabras entre one young sean y a o jin las siete personas se fueron en cuanto a los dos estudiantes que no regresaron deben informar al subdirector lian xiao y al mismo tiempo tienen que informar de los hallazgos durante la inspección en estos días esta vez fueron al continente australiano no sólo para proteger a los estudiantes sino también para contar el número y el nivel de zombies y bestias mejoradas dentro de un cierto rango después de que las siete personas se fueron a o jin miró a los 32 estudiantes frente a él y dijo vámonos vayamos a la cafetería y después de que cuenten sus ganancias de batalla recibirán recompensas después de hablar a o jin fue directamente a la cantina detrás entraron también uno tras otro 32 estudiantes en el comedor están sentados 32 aprendices en ambos lados a o jin se paró en el medio de la cantina y saludó un instrumento apareció en el suelo este instrumento tiene una forma cuadrada una base de metal y cuatro vidrios esmerilados redondos semitransparentes conectados por todos los lados hay docenas de pequeños orificios distribuidos uniformemente en la prueba interna de cada vidrio esmerilado y no hay sello en la parte superior del instrumento a o jin miró a todos y dijo comencemos después de hablar a o jin se sentó en una silla junto a ella en ese momento un viejo estudiante con un grado de señor de la guerra de tres estrellas se puso de pie y caminó hacia el costado del instrumento con un poco de orgullo este estudiante agitó su mano y una gran cantidad de orejas izquierdas de zombies y bestias mejoradas y extremidades específicas de bestias mejoradas sin orejas aparecieron y cayeron en el interior del instrumento posteriormente el aprendiz dio un paso hacia atrás después de tres segundos el instrumento funciona automáticamente los pequeños agujeros en el vidrio esmerilado en todos los lados del instrumento disparaban láseres rojos formando una red gláser la red gláser se mueve hacia arriba y hacia abajo para detectar cada elemento en el instrumento después de cinco segundos el láser desaparece y la prueba finaliza al final del momento en la parte superior del vidrio esmerilado por todos lados había un pequeño agujero que emitía un rayo de luz los cuatro rayos de luz se reunieron para formar una cortina de luz directamente encima del instrumento sobre la cortina de luz hay unas cuantas líneas de caracteres grandes de arriba a abajo soldado bestia cadáver primario 825 soldado bestia cadáver intermedio 232 soldado bestia cadáver superior 61 bestia zombie primaria mejorada comando 15 bestia zombie intermedia mejorada comando 5 bestia mejorada zombie avanzada comando 0 sin repetición recompensa por exploits 6595 puntos al ver esto tan ya o también comprendió la función de este instrumento detecta el nivel y el número de extremidades colocadas en él y comprueba si hay más de dos extremidades de la misma criatura una vez finalizada la detección las hazañas de combate recompensadas se calculan según la configuración tan ya o había visto un equipo similar en el mercado negro de la base de ninchen pero no era tan avanzado como éste después de comprobar los resultados a o jim asintió y dijo llévatelo después de hablar a o jim operó unas cuantas veces el reloj táctico y distribuyó las recompensas por las hazañas militares de ese estudiante a su cuenta a través del sistema después de que el estudiante colocó el contenido del instrumento en el anillo interespacial se giró y regresó a su asiento con una sonrisa en su rostro 6595 puntos de mérito mucho este estudiante predijo que casi podría ubicarse entre los 10 primeros o incluso entre los 5 primeros de los logros de los 32 estudiantes presentes inmediatamente después apareció otro estudiante tan ya o giró la cabeza miró a yuan zan que estaba a un lado y preguntó hermano mayor yuan cómo se calcula la recompensa por el mérito militar yuan zan sonrió y dijo los vales de zombi de nivel soldado y bestia mejorada desde elemental hasta avanzado valen 1 5 y 10 puntos respectivamente los vales de zombies y bestias mejoradas de nivel comandante desde elemental hasta avanzado valen 100 puntos 500 puntos y mil puntos de mérito de combate respectivamente multiplica los puntos de mérito de cada valor de nivel por el número del nivel correspondiente y luego súmalos obtendrás el resultado al oír esto tan ya o quiso fumarse un cigarrillo maldita sea porque debería quitar de antemano a los seis líderes zombies de alto nivel reservados por el rey cadáver no es bueno matarlos 6 mil puntos eso es todo con un suspiro tan ya o dijo eso es todo parece que el certificado de nivel de comandante es más valioso sin embargo la recompensa es un poco menor es un guerrero de tres estrellas verdad mató a más de 1100 zombies y mejoró bestias otorgó menos de 7 mil puntos de hazañas de combate yuan zan vai miró a tan ya o y dijo pero casi 6 mil 600 puntos son muchas hazañas militares excepto un poco lo suficiente para que pueda cultivar en el campo de entrenamiento durante tres meses piensas que todos son como tú tan pronto como llegas al campo de entrenamiento puedes conseguir decenas de miles de hazañas de combate tan ya o sonrió y dejó de hablar calculando en secreto cuánto mérito podría obtener un estudiante se presentó a la prueba y la prueba se llevó a cabo muy rápidamente y el tiempo de cada estudiante fue de 20 segundos en menos de 10 minutos se realizó la prueba a los 30 aprendices el que haya obtenido más hazañas será un guerrero de cinco estrellas y sus hazañas valen 10.000 dos personas permanecieron sin ser detectadas una era tan ya o y la otra era yuan zan tan ya o no tiene prisa pero yuan zan quiere ser el final de todos modos no puedo ocultar el asunto de matar a las cinco personas de zaluyev a yuan zan no le importa ser un personaje destacado y presumir de ello tan ya o también vio la mente de yuan zan se levantó directamente y fue hacia el instrumento tan ya o agitó su mano una gran cantidad de vales aparecieron y cayeron en el instrumento llenándolo con más de la mitad inmediatamente tan ya o dio un paso atrás y esperó en silencio al ver esto todos miraron a tan ya o con incredulidad esta cantidad es demasiado generalmente los estudiantes del nivel general tienen más de mil certificados tan ya o es bueno las pruebas que mostró deben ser más de cuatro mil todos miraron a tan ya o con un poco de sospecha este niño no será que robó a otros estudiantes con la fuerza de tan ya o realmente no había presión para robar a algunos estudiantes de nivel luchador los estudiantes presentes también fueron robados pero ninguno de ellos lo hizo tan ya o es posible que tan ya o robara a estudiantes de otras bases así debe ser este tipo está bastante loco incluso fue a otras zonas a robar a estudiantes de otras bases no tiene miedo de toparse con zombies y bestias mejoradas por encima del comandante subalterno a mitad de camino y arriesgar su vida allí no sólo los estudiantes pensaron eso sino que incluso a o jim adivinó eso de tan ya o a o jim le duele un poco la cabeza el asunto de los dos estudiantes que murieron en la batalla aún no ha sido resuelto si tan ya o realmente robó a otro estudiante de nivel soldado según la cantidad de vales que sacó no debe haber uno o dos estudiantes robados por él no sé si tan ya o mató a alguien aunque el campo de entrenamiento no prohíbe a los estudiantes pelear entre ellos si matan a personas sin motivo serán castigados severamente especialmente con el fin de arrebatar los trofeos de otras personas y matar personas una vez que son descubiertos sin duda morirán puedes arrebatar pero no puedes matar esta es la conclusión del campo de entrenamiento por supuesto si estás seguro de que no te descubrirán el campo de entrenamiento no puede hacer nada por ti tan ya o realmente no es un camarero que ahorre combustible dependerle realmente quiero echar a este tipo del campo de entrenamiento pensando en esto a o jim miró a tan ya o con intenciones maliciosas al sentir la mirada de a o jim tan ya o giró la cabeza para mirar y se sorprendió tan ya o está un poco confundido no ofendía a esta chica qué ocurre después de pensarlo tan ya o entendió un poco porque a o jim lo miró así poniendo los ojos en blanco sin palabras tan ya o hizo clic varias veces en el reloj táctico y le envió un vídeo a o jim después de recibirlo a o jim miró a tan ya o con sospecha luego hizo clic en el vídeo y lo miró en ese momento aparecieron los resultados de la prueba del instrumento soldado bestia cadáver primario 2895 soldado bestia cadáver intermedio 958 soldado bestia cadáver superior 307 bestia zombie primaria mejorada comando 55 bestia zombie intermedia mejorada comando 17 bestia mejorada zombie avanzada comando 8 sin repetición recompensa por exploits 32.755 puntos todos miraron los datos que aparecían en la cortina de luz y quedaron estupefactos 32.755 puntos esta recompensa es el doble de la recompensa que el señor de la guerra de cinco estrellas obtuvo anteriormente en primer lugar inmediatamente todos miraron a los ojos de tan ya o llenos de envidia y celos hay disponibles certificados de comando de bestias mejoradas y zombies de alto nivel y esto definitivamente no es algo que se pueda obtener robando a un estudiante de nivel soldado con la fuerza de tan ya o es aún más improbable que lo haya matado él mismo este tipo no sería una pelea a gran escala entre zombies y bestias mejoradas en el pasado algunos estudiantes tuvieron suerte y detectaron muchas fugas pero lo más bueno sería poder recoger un millón de piezas de hazañas de combate tan ya o realmente no tiene suerte con este tipo juan zan también pareció sorprendido y luego miró a tan ya o con envidia este tipo dijo antes que había detectado una gran fuga pero todavía no me importó mucho inesperadamente es tan grande jí king suan miró fijamente la cortina de luz por un rato luego volvió su mirada hacia tan ya o después de pensar por un momento jí king suan suspiró en secreto luego sus ojos se condensaron como si hubiera tomado alguna decisión tan ya o miró los datos en la pantalla de lucia sintió con satisfacción en la batalla anterior entre zombies y bestias mejoradas la proporción de poder de combate de alto nivel fue mayor debido a la participación del rey cadáver y el rey tigre de los 32.755 puntos de exploits el nivel comandante representó 22.000 puntos de lo contrario las recompensas no serán tantas al ver que au hing todavía estaba mirando el vídeo tan ya o dio un paso adelante y recogió todos los cupones en el instrumento después de eso tan ya o se quedó allí esperando en silencio a o hing vio el vídeo de manera aproximada pero lo vio durante 10 minutos después a o hing levantó la cabeza y miró a tan ya o con una sonrisa en su rostro este tipo tiene suerte y desafía al cielo no sólo se encontraron batallas a gran escala entre zombies y bestias mejoradas sino que también el rey cadáver y el rey bestia participaron en la batalla lo más increíble es que en realidad hay un rey demonio que acaba de ser ascendido para participar en la batalla rey demonio sin mencionar al recién ascendido rey demonio con plena conciencia nunca lo he visto el número de reyes demonio es realmente demasiado pequeño tan ya o es realmente valiente en esta situación no sólo no se escapa sino que se atreve a esconderse allí y grabar el vídeo sin embargo el vídeo está incompleto se desconoce el motivo de la repentina partida del rey cadáver y también se desconoce el final del rey tigre y el rey demonio del arce rojo se estima que después de que todo terminó tan ya o fue a recoger la fuga se necesitan al menos dos horas para recoger estos vales tan ya o no tiene miedo de encontrarse con zombies y bestias mejoradas por encima del nivel de comandante junior una vez que se encuentre con ellos perderá la vida el coraje de este hombre desafiando al cielo o tiene una carta oculta para salvar su vida eso está bien siempre y cuando tan ya o no mate a nadie todo es fácil de decir y ahorraré problemas pensando en esto a o jin exhaló un suspiro de alivio en secreto después de pensarlo a o jin pregunto no estás completo tan ya o sonrió y no habló por supuesto que no está completo si el vídeo registra el contenido completo papá lo revelará al ver que tan ya o no quería decir nada a o jin no lo persiguió los estudiantes eran un poco reservados lo cual era normal a o jin sonrió y dijo buena suerte después de hablar a o jin bajó la cabeza y comenzó a operar el reloj táctico tan ya o sonrió y regresó a su asiento juan zan se puso de pie le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba a tan ya o y sonrió hermano menor tan admíralo después de terminar de hablar juan zan caminó hacia el instrumento de prueba tararear en ese momento el reloj táctico en la muñeca de tan ya o tembló tan ya o lo miró y sonrió levemente se han contabilizado 32 mil 755 puntos de hazañas militares sumando los 3 mil 407 puntos restantes de hazañas de combate anteriores las hazañas de combate de tan ya o alcanzaron los 36 mil 162 puntos voy dependerle maldita sea punto 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 cuando tan ya o zen miró el reloj táctico escuchó una exclamación de envidia y odio al mirar hacia arriba tan ya o vio al triunfante juan zan así como el equipo de prueba lleno de cupones poco después de completarse la detección apareció una serie de datos en la cortina de luz soldado bestia cadáver primario 4623 soldado bestia cadáver intermedio 1380 soldados cadáveres superiores y soldados bestia 345 bestia zombie primaria mejorada comando 69 bestia zombie intermedia mejorada comando 23 bestia mejorada zombie avanzada comando 0 sin repetición recompensa por hazañas 33 mil 373 puntos aunque juan zan proporcionó más de 6 mil vales más de 2 mil más que los de tan ya o la proporción del nivel de comandante fue mucho menor por lo tanto las hazañas de combate finales no fueron mucho mayores que las de tan ya o es otra recompensa de más de 30 mil puntos los estudiantes miraron los datos en la cortina de luz y no quisieron decir ni una palabra excepto dos maldita sea au hing también se sorprendió y miró a juan zan con cierta ansiedad este tipo robó a otros estudiantes o como tan ya o también se encontró con una batalla entre zombies y bestias mejoradas au hing espera en secreto que lo mejor sea ser igual que tan ya o pero no matar de lo contrario volverán a problemas al ver que au hing lo miraba juan zan se rió entre dientes y le envió un vídeo a au hing au hing respiró profundamente y abrió el vídeo para verlo mirando el rostro cada vez más sombrío de au hing tan ya o puso los ojos en blanco en silencio juan zan eres realmente mi hermano mi querido hermano regresaste al área de reunión tan temprano no saludarás al maestro au con anticipación aunque tenemos un vídeo para probarlo será un poco problemático matar a los reclutas en el campo de entrenamiento déjala prepararse mentalmente con antelación y pensar en cómo afrontarlo no te parece bien pensé que eras un estudiante veterano con más experiencia que yo y que podrías manejarlo mejor ahora realmente quiero escupirte hasta la muerte con un sorbo de refresco salado demasiado poco confiable en comparación con el vídeo enviado por tan ya o el vídeo enviado por juan zan es mucho más corto au hing zai lo miró con atención y cuanto más miraba más sombrío se volvía su rostro de hecho con este vídeo testificando juan zan y tan ya o tienen pequeños problemas au hing también sintió que era bueno matar y que debían matarlo sin embargo cuando tan ya o presentó más de 4000 vales au hing estaba muy preocupado al final se determinó que tan ya o no mató y au hing se sintió mucho aliviado inmediatamente después juan zan presentó más de 6000 vales au hing esperaba en secreto que juan zan al igual que tan ya o también hubiera conseguido un gran trato sin embargo inesperadamente juan zan mató al estudiante él y tan ya o unieron fuerzas para matar lo más importante es que mató a cinco estudiantes a la vez el estado de ánimo de au hing pasó de bajo a alto y de repente se hundió nuevamente hasta el fondo su estado de ánimo subía y bajaba violentamente como una montaña rusa au hing estaba irritada y ahora quería regañar a su madre después de ver el vídeo au hing levantó la cabeza mirando fríamente a juan zan au hing volvió sus ojos helados hacia tan ya o esos dos bastardos no puedes decirlo de antemano ustedes lo dijeron antes al menos tengo que decirlo antes de que el profesor wang se vaya el maestro wang es el encargado de la formación con él a cargo mi anciana no tiene que afrontarlo sola cabrón no tengo que pasarle el vídeo al profesor wang lo antes posible se estima que el maestro wang todavía está con el director lian en este momento así lo espero maestro wang lo siento mis alumnos me molestan entonces sólo puedo molestar al maestro tú pensando en esto au hing inmediatamente reenvió el vídeo que le envió juan zan a wang jong-san después de pensarlo au hing mostró el vídeo que tan ya o le había enviado